Buenos días a todos, bienvenidos al podcast número, ¿qué es? ¿12? ¿O 13? Número. ¡Oh! ¡13, güey! De Pepe. Número de la buena suerte. Tenemos aquí al señor Fletch. ¿Estás bien, güey? ¿Qué, Fletch? No, sí, sí. Lo que pasa es que... Me permites tantito, Pepe. Claro que sí, lo que... ¡Eh! Miguel, ven tantito, güey. Ven, ven, ven. Ven, güey. ¿Qué pedo, güey? Perdón. No entiendo. Ah, espérate, es que esto es algo medio privadón, güey, pero... Ok. Mike. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué quedamos? Le estoy hablando a Talía, güey. No, no, espérate, güey. ¿Talía, güey? ¿Qué quedamos, güey? Yo te dije que yo no podía estar en ningún programa con otro equipo, güey. ¿Cómo que...? O sea, güey. Legalmente. No quiero estar contigo el dato. Legalmente. Nos quemaron un papel, güey. Legalmente sí se puede. 100 metros de mí no puede haber... Ay, perdón, perdón. Este... ¿Ya empezó este pedo, güey? ¿Quieres que nos cambiamos de lugar si quieres, güey? O sea... Canta madre, güey. ¿Cómo se le haces, güey? ¿Cómo chingados de prender? Prendele, güey. O sea... ¿Por qué te estoy pagando, Miguel? Oye, Miguel, al chile, güey. No puedo estar así, güey. Ándale, güey. Ándale, güey. Ya prendiste, cabrón. Perdón, perdón. Este... ¿Qué me estás preguntando, güey? Fletch. Sí, Fletch. ¿Es tu representante, tú, güey? Fíjate, es mi abogado, güey. Pésima. Representante personal. Mayate. Y es mi paparazzi particular. ¿Cómo ves? O sea, este güey te toma las fotos. Él me toma todas las fotos. Es como el hombre araña. De cuenta que yo soy el único que me puedo tomar fotos. O sea, legalmente ya hablé con... Porque él es también mi abogado. O sea, él me asesora en todo, güey. ¿Sí me explico? Entonces, él es el que lleva toda la bronca con surdos y las regalías. Y todo ese pedo que si quieres luego platicamos de eso. ¿Lo podemos platicar aquí si quieres? Lo traje, güey, o sea... O sea, sí. Yo nada más para que no vaya a haber... Y ahí como que malos entendidos. Y luego la gente habla. Tú sabes, ¿verdad? Se quedan con las olas. Sí. Sí, pero no, todo bien. Todavía no es un gusto estar aquí. Un placer, un privilegio. Es una hemorragia aquí. Una hemorragia. De serotonina, sí. Me encanta estar aquí con mi compadre, mi hermano. Hermano, hermano. Mi gemelo, mi alma perdida, mi funda. Hermano del alma. Camote. Ah, cabrón. Espérate, güey. Camote no. Todo lo demás sí, pero camote. Está pinche chéve, patrocinada por Jimena. Ay, cabrón. ¿Puedo servir? Claro, güey. Claro, claro, por favor, por favor. Está muy rica esta chévea. Este espacio es patrocinado por... ASMR. Chiquillos. Muy bien, muy bien. Deliciosa. Bien caliente, pero así me gustan a mí. Ya saben, yo soy satánico. Saludita, saludita a todos. Estoy acostumbrado. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Aquí tienen nubas cervezas ustedes también. Salud. Ah, sí, sí, sí. Yo tengo aquí antena. Antena. Ok. Vamos a presentarnos. Empecemos por acá, por este lado. Yo soy Alisa. Yo soy Fritz. Ay, chinga. Perdón. Yo soy... Federico. ¿Nadie? Peluche, en realidad. Federico Peluche. No sé qué estoy haciendo aquí, la verdad. Mi manager no me advirtió que... Este... ¿Qué anda, raza? Soy Fletch. Yo soy Tatiana. Ahí está. La reina de los niños. Yo soy Pepi Rocha. Y juntos hacemos el podcast número... Algo. De Pepi's Music. Tenemos el honor de tener a dos miembros muy importantes. ¿De Zurdox? Sí, sí ven por qué. O sea, ven cómo estamos acomodados. Adrede. Ah, me ve. Mira, mira. Esa foto fue hace más de 20 años. Sí, ven cómo estamos igual. Igual. O sea, los ganadores empiezan como les en los libros. ¿Eh? De la izquierda a la derecha. Ya ahí se va degradando hasta... Tú sabes, güey. Las cosas ahí... Ah, ya vamos a empezar el... No, 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 hombre. Les quiero hacer una pregunta. El roast. Es un roast. Es un roast. Subliminal. Antes que me pongan... Les quiero... Ahí viene. Voy a empezar a robar navajas. No, no, no. No voy a amarrar navajas, güey. Míralo. Pinche Tom Morelos. Tom Morelos y el Thor Cos. Ya empezamos a amar. Le voy a decir una cosa y nada más quiero que me digan qué piensan. Escuchan... Ya ves que de repente te ponen los psicólogos así de aquí una foto y luego tienes que decir lo que piensas y la verga. Lo que viste. Machaca 2022, güey. Verga. Hijo. ¿Quieres que empiece yo? Este, güey. Ding, ding, ding. Sí, güey. Este, machaca. Pues, de entrada, los meros, meros del machaca son compas míos, güey. Entonces, no es como que los puedo trachar. Así como les gustaría a los del... A los que nos están viendo. Sí, pues, que empiece mi roast. No, pues, son conocidos. Conozco a Melo y a Diza y estuve trabajando en Diza un chorro de años. Entonces, me da mucho gusto. Pero me gustaría hablar un poco de la historia del machaca porque yo creo que lo relevante sería Renato Betancourt. Ok. Tal vez el dueño del... La tumba que le decían el pájaro. El pájaro. Fony, tal vez. Pero recuerdo que se juntó un grupo como de empresarios de antros en esa época, junto con Renato, que era el que tenía los fierros. Ok. Y se les ocurrió hacer un machaca patrocinado por la tía Lencha. De hecho, el póster, por ahí lo tengo. ¿Qué? O el flyer. Maradiaga. Creo que Maradiaga... Pues sí, exactamente. Ah, pues Maradiaga sería uno de los empresarios. Sí, pues él... Sí conociste tú a Memo Maradiaga. Pinche Memo, un saludo, güey. El otro día te vi en la calle y no te reconocí, güey. Discúlpame que no te saludé, pero ya me dijeron que por ahí andas. Pues Memo Maradiaga, güey, para mí fue mucho más relevante que Juan Ramón Palacios, porque ya ves que todo el mundo le mamá o le croma el riel a Juan Ramón de que él es... Pero es distinto. Pero yo creo que sin Memo Maradiaga, que era el que organizaba los... Tocadas en vivo. ¿Qué pasó o qué? Porque hiciste esa cara. Juan Ramón hacía tele. ¿Te gusta Juan Ramón Palacios? No, güey. Juan Ramón era tele, Maradiaga era eventos en vivo. Sí, güey, es lo que digo yo. Sí. Era como... Cada quien es su pedo, pero nadie menciona Memo, eso es lo que... Ah, por eso. Espérate, espérate, más el micrófono. Sí, güey, aprende a hablar cerca del micrófono, güey. Sí, chingado, güey. ¿Qué para atrás? Se me olvida. Discúlpame. O sea, sí tiene la voz bien verga, güey. No, no, no. Se me olvida. No, 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 para nada. Es que no se acerque el micrófono porque su voz... Es de edad. Es que lo rompe, güey. O sea, es de cuenta que por eso tenemos que traer al ingeniero más cabrón de Latinoamérica. Un aplauso. Un aplauso de Mike. De la colonia de Latinoamérica. Pero sí, este. Cruz con París, ahí en la del Carmen. No, 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 no. No, pero es que en realidad el creador del Machaca es Memo Maradiaga. No sabía. Yo le otorgo eso a Renato. No, 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 sí. O sea, como que Renato... Dentro de uno de los... Era el que tenía el billete invertido para hacer que eso sucediera. Juan Ramón trabajaba en la tele, güey. O sea, no era de él la televisión. No tiene nada que ver Juan Ramón en el Machaca. No, yo creo que Renato fue clave, güey, en el primero Machaca. Y Memo Maradiaga, qué bueno que Fernando lo recuerda. Porque sí es importante. O sea, para mí, en ese tipo... En esa época, vaya de... Las personas que impulsaron un chingo de bandas como nosotros para que luego grabaran un disco. Aunque nosotros fue otro pedo porque ganamos un concurso de 500 bandas. O sea, nos pegamos la verga bien, cabrón. Pero otro proceso para entrar al mainstream. Pero más chido, o sea. Sí, sí, sí. Para mí, de hecho, para mí Zurdo, más que los discos es haber ganado la batalla de las bandas. O sea, eso es lo que... Porque nosotros nos pagamos todo el pedo. Y éramos inocentes, ingenuos. Y estábamos haciendo las cosas por busco. Íbamos en autobús. Y porque nos caíamos bien todos. O sea, yo creo que fue la época más bonita, güey, de Zurdo. Antes de firmar. Amor al arte, amor al arte, ¿no? Pues true, güey. Lo que le llaman, ¿no? Ajá, 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 así es. ¿Ya vieron el line-up? Sí, era lo que quería yo comentar. Que una de mis aconsej... Yo aconsejaría al Machaca que no. Que no hagan eventos con gente de fuera. O sea, no hay pedo que haya géneros diversos. ¿Cómo, cómo, cómo? El Machaca es para grupos de Monterrey, con grupos nuevos. Y hay un Zurdo, Plastilina, Jumbo. Puedes hacer un pinche gusto, güey. Con puros grupos de Monterrey y grupos nuevos. Y que la gente que venga del turismo a ver a Monterrey diga... Güey, así suena Monterrey, güey. O sea, que lo tomen como el Coachella o ese pedo. O sea, yo ahora haría algo sin pegarle al... Quiero vender un chingo de cerveza. Que también la pueden vender, ¿verdad? Pero, o sea, no está peleado el dinero con el arte. Pero, pero, eso de que me traigan grupos de otros lados, de eso ya no me gustó. Me gustaba más el Machaca como lo hacían. Como lo hacían antes. Y que lo abra Samuel García en pelotas. Sí, güey. Fosfa, fosfa. Sí, warning. Cargando las pesitas. Ebatos, si vieron ese meme, güey, de Samuel García cargando las... Pero estoy loco, güey. Es que me hace brazo, güey. Para que se vean. Quiero mandar... Quiero mandar un saludo a mi vecino, Samuel. I love you. Gracias por regresar a Opus 102. Eso es en serio. Radio Nuevo León. Es tu vecino, Samuel García, güey. Gracias a los que hicieron esta cerveza. Sí, gracias a Jimena, güey. Quiero mandar un saludo a Jimena. Caliente como me gusta, güey. Uno de... Perdón. Uno de los... Uno de los mejores cosas es que el vato... Lo primero que hizo fue regresar. Y regresar Opus 102.1 a FM. Pero ¿a qué costo, güey? A que no hubiera agua. No, no, güey. La cambió por el agua. Es que acuérdate que es una secta, güey. Yo por eso... Yo formo parte de esa secta, güey. Nosotros adoramos a Lucifer. Vence, güey. Muchas formas de llamarlo. Luis y Fer. Lucifer, güey. Luis y Fer. Sí, güey. Nos juntamos todos los... Oye, Mike. ¿Sabes de quién... ¿De qué banda es tu camisa? No sabes, güey. Sí, claro que sí, güey. El manager... ¿Ah, sí, sí sabes, sí sabes? Es la enciclopedia... Súper true, güey. Es la enciclopedia en metal, güey. Por eso lo traigo, güey. De las primeras bandas de Black. De Black. Mike es true, güey. Mike, tienes que salir... Ven tantito, güey. Ven, porque ya es mucho misterio, güey. Necesito salir en cámara, güey. Chílese, güey. Bueno, ahorita, ahorita. Está bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? La neta... La neta que le pagué un poquito, güey. Así chido en cosas, güey. Ah, ya. Sí, chido, güey. ¿Undas de otra, güey? ¿Undas de otra? Bueno, entonces estábamos con que... El machaca... La idea de cómo se inició... ¿Y por qué hablas así, güey? Es porque... Ya, son las drogas, güey. Ya, es un trinche. Un sketch, este pedo. ¿Quién eres? Es el resistol. ¿A ti qué te pareció el line-up? Lo que pasa es que... Alicia se sacó un resistol bien bueno antes de que... Alicia en el país de los maravillones. Perdón. Muy bien, güey. Perdón. Bueno, pero ¿qué estabas diciendo, güey? Me pareció el machaca, güey. Estabas te picando. O sea, el origen de machaca era de bandas regias. O sea, que me gustaría que eso fuera. O sea, por eso me preguntas que qué pedo con el póster. Y vi un chingo de grupos que digo... Ay, güey, qué vergüenza estar ahí, cabrón. Y pedo y la chingada. O sea, bueno, eso sería lo mismo. ¿Los contactaron o algo así para ese pedo? ¿O no? El chile, el chile. ¿No? Oye, ¿de qué edad es la audiencia que esperas tener? Pues lo que pasa es que a lo que veo, güey, como que sí está muy variada, ¿no? Bueno, no es cierto, no es tan variada, güey. Sí está como que medio para raza de mi edad, ¿no, güey? Sí, la neta sí... Perdón, yo lo hice. Veo como quiera voy a ir, güey. Si pueden ver El Hijo de Chicoche. Eso no es verdad, porque yo no tengo... No, 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 ponte los lentes porque vean el verdadero Hijo de Chicoche. Bueno, ¿qué decías, mi Pepis? No, preguntaba que si les dijeron algo, si les hablaron o si los consideraron. Eso es bien importante, güey. Manager, dame tantito. Es que es una asesoría, güey, legal, güey. Es que estamos en un proceso ahorita, en una demanda. Ajá. No puedo ventilar muchas cosas, güey. Por eso también me traje a mi abogado, güey. De hecho, traemos una copia de los artículos relevantes a los derechos de autor. Ok, ok. Me gustaría cultivar un poquito a las personas que ven tu pinchi programa, este pedorro que haces aquí en tu cochera, güey. Pinchi. Este, pero sí... Cochera. Oye, 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 oye. Venimos preparados, güey. Oye, oye. Vino el de Panda, cállate. Panda. Vino el de Panda. Panda. ¿El Crusty? No, el otro, el que... Arturo es chido, güey. De hecho, todos son muy chidos. Un saludo. Un saludo a madre de todos. Saludos a la Arturo. Y luego vinieron otros que se llaman Queens. Yo estuve en la misma celda que el Crusty. Un saludo, Crusty. Chido, güey. Gracias. No, y luego vinieron otros que se llamaban Queens, Dreams, Klims, algo así. ¿Quién sabe? Unos morros. Morrillos. Entonces, pues es que no te saco, güey. O sea, como que no... Como que eres más morro que yo, güey. Andas en un pedo más fresón, güey. Sí, pero... Yo ando en la pinchi templo satánica. Y ese tipo de mamadas, güey. Ya sabes, güey. New World Order. Y trabajando así, bien cabrón, desde mi casa, güey. Todo el dinero me llega virtual, güey. Bitcoins, así de a madre. Este... De hecho, él no es hasta aquí, güey. No, sí estoy, güey. Es un holograma. Nomás que ya se cuenta que yo me veo a mí en tercera persona. Entonces, soy más verga. Él está en su casa con unos lentes, haciendo el sillón en pelotas. Pero... O sea, pregúntale a Fernando Sobresurdo que él diga lo que él quiera. Y luego, según lo que me diga mi abogado... Ya, yo puedo comentar si es... Tengo una duda así bien cabrona, güey. Por ejemplo, ahora que... O sea, por ejemplo... Ustedes pueden tocar, por ejemplo, tú con el proyecto que tienes de ZRDK... Puedes tocar cualquier canción de ZRDK que tú quieras, güey. Lo que se me hinchan los huevos. Sí. Jorge puede tocar lo que se le hinchan los huevos. Sí, yo también. De hecho, puedo. Y ellos también... Jorge puede pararse en un escenario y decir que él es ZRDK y tocar él con una pista. Es correcto, güey. Ok. Y nadie puede decir nada. Sí se puede decir nada. No, no, no. No se está arreglado legalmente. Sí puede, pero se puede arreglar. O sea, no hay manera legal de que haya una... O sea, que haya algo que nos vaya a decir algo. Mira, a mí mi señor me pide un sacrificio, güey. O sea, haz de cuenta que es como la historia de Nirvana y luego que se murió Kurt Cobain y fue el primer sacrificio y luego Dave Brody tuvo que sacrificar a Taylor, güey. Porque ya habían pasado 10 años. Son pactos con el diablo de 10 años nomás, güey. O sea, no. Como puse en mi Twitter, no importa quién vergas haga su versión de ZRDK, nunca va a ser la versión original. Es muy cierto. Original. No importa lo que yo haga, nunca va a ser original. No importa lo que todos hagan. Hasta que no estemos los originales. Hasta que no estemos en el bote todos. Todos a la verga en pelotas. Bien demandados. No te creas, güey. Ah, chinga su madre. No, está bien, está bien. Sí, sí. No, pero es que me da risa, me da risa este. Mi personaje. Los títulos de este. No, yo soy zurdo. Tú no eres nada, güey. Nadie no va a existir. Ese grupo no va a existir jamás, güey. Ese grupo no va a existir hasta que seamos los que lo creamos. Fer, Fer. Punto. Una duda. Todo lo demás es cover. Ese que va a estar en el machaca es cover. Y según no sé. Hombre, sí son, güey. Yo me sentía, güey, como si estuviera viendo Nirvana cuando vi a los Foo Fighters solo en el Pal Norte. O sea, aunque sea vaquero, güey. Mucha gente puede decir, mira, está zurdo, güey. Porque están dos, güey. Sí. O sea, si ya no existe el grupo y luego se hacen grupos. Por eso, pero que no invente que vamos a estar tú y yo. Vale, verga, hombre. Vale, verga. Vale, verga. A mí me llovió en las redes, güey. A mí me llovió en las redes. Va a estar tú, va a estar tú, va a estar tú. Claro, güey, claro. Yo no voy a estar, güey. Nunca voy a estar. Muchas gracias. Mira, yo creo que tu pregunta es muy válida porque... Les quiero hacer una pregunta dentro de esa misma pregunta, güey. A ver, dale. Este, ojalá, ojalá no me la tomen a mal, güey. ¿Pero qué preguntaste, güey? Porque yo no contesté, güey. No, de acuerdo. Todavía no me la cuesta. Pero ojalá no me la tomen. ¿Pero preguntaste que si nos hablaron? Sí, sí. Perdón. Es que de repente tengo como Tourette, pero con cosas satánicas, güey. Sí, digo, sin cosas satánicas. Una pregunta dentro de esa misma pregunta, güey. Ahorita que dices de que tendrían que estar todos, ¿verdad? Tendrían que estar todos. Para hacer el original, güey. Si a ustedes les dijeran, eh, güey, qué pedo, güey. Jalan para este pedo. ¿Jalarían, güey, al chile? O sea, fuera de todo, fuera de todo. Claro, güey. Tú sí jalarías. Pero brincándole, ¿verdad? Bien cabrón. Ah, claro, güey, claro. Ah, pues sí bien. Tú fe. A Jorge yo le fui a contar a su casa lo que te conté. Que digas eso, pendejo, güey. Perdón. Lo otro, lo otro. Fritz. Príncipe del rap. Príncipe del rap y del rock, güey. No, no. Es un príncipe de grunge. Platical eso, lo que vas a platicar. Pero el otro no, güey. Ah, no, el de Dark no. Yo fui a decirle. ¿Me lo prometes? Cuando, te lo juro. Ok. No, güey. No, güey. Estás rompiendo el flow, güey. Qué pedo, güey. Disculpe, Fer. Fer, si te preguntaron. A ver. Si te dijeron, güey. Cuando vine tú. La primera vez que vine al podcast, número cuatro. Ay, güey. Va a aparecer aquí. Tiene números. Aquí. Aquí. Numerología. Sí, sí. Va a aparecer. Nos pusimos un pedón con una Jack Daniels. No te creo, güey. Hombre, te lo juro. ¿Cómo cabrón? Hombre, te tiré. Te tiré ojete, güey. Te dije, marihuana. Ah, eso está chido porque estás diciendo la verdad. Gracias, güey. Güey. ¡Salud! Eso es lo que la gente piensa que iba a haber pedo. Y dije, no, mijito. El día que diga mentiras va a haber pedo. Es correcto. No lies. Como le dijeron a Batman. No lies. 25 años de conocer a este hijo de su perra madre le puedo decir lo que nos vamos a morir. Y así a la vez nos podemos decir lo que nos cala, pero mamadas por atrás. Pero yo soy satánico, güey. No te conviene. Cállate, pendejo. Bueno. No, no, no. Ahí va. La vez pasada que vine les dije. A mí vinieron a decirme si te juntas tú con el pinche prognacia, que es un derivado del insecto, si te acuerdas. Prognacia. De hecho es prognatismo. Sí, sí, prognata, claro. Prognatismo y en inglés prognacia. Sí. Ok. Ajá. Entonces se cuenta que te fui a contar a tu casa que uno de los festivales más famosos de aquí fue ofrecernos tres millones de pesos. ¡Hala verga! No me enteré de eso, cabrón. No, no, espérate. Puedo comprar mi gallinero, chingos mamadas. Espérate, 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 espérate. Porque primero era la primera, tu amiga. ¿Para cada uno o para los todos? Era tres fechas, yo sé, yo sé, pero. Tres millones de euros. ¿Cuántos son? Cinco, ¿verdad? Son cien. Manager, ¿cuántos estamos cotizados ahorita, güey? Sí, no. No, eso, de hecho. De euros, ¿no? Eso no pasé para ti. No, güey, tres millones de dólares se los metan por el infierno. ¿Cuál es el pin? Ya. Pero a ver, cuéntale a Fer, esa no me la sé yo. Bueno, X. Entonces. Dale, verga. No está X, güey, está chingos. Una de las, una de las. Está bien verga, Fer. Una de las versiones era que primero querían convencer a la princesa del cachete. Ah, la chingos. Sí, a la caramelo. Sí. Sí. Sí, también vi las caricaturas. Convencerla de que, oye. Con tanta lana, todos. ¿Por qué? Porque el que estaba organizando ese pedo sabe que yo, si jalaba, y si yo hablaba con Jorge, jalaba. Y si, y David, con la lana baila el perro. Ahora me llamo Nosferatu. Sí, perdón. Nos, nos, de cariño. No sé. Y los otros dos pinches nacos por lana bailan. Pero resulta ser. Resulta ser. Resulta ser. ¿Cuánto cuesta? Que ni por esa lana. Y yo dije. ¿Cuánto cuesta, zurdo, gorita? ¿Cuánto quieres apostar a que Carmen no supo que nos ofrecieron esa lana y que estuvo y dijo que no? Hombre, no supo un chingo de cosas peores que esas, güey. Claro, güey. Pero sí. ¿Tú crees, güey, con los hijos que tiene que mantener el pinche prognacia con su show de los marionetas o quién sabe qué chingado sabe, güey? Ellos están fuera del sistema, güey. O sea, lo que están diciendo. Son como los hijos de Elon Musk, güey. O sea, que no tienen pena. A ver, a ver, a ver. Fuera de bromas. Estamos tirando carro. Chinga, yo estoy diciendo la verdad. Y ya está bueno. Pero estamos tirando carro. Aquí todos. Nosotros somos de los noventas, güey. De otra dimensión, güey. Yo soy de otra dimensión. Nos tirábamos carro. O sea, yo soy moderno, pero de otra dimensión. O sea, yo no soy viejo. Entonces, no se confundan, chavos. El detalle es que aquí nadie puede obligar a nadie a tocar, güey. Entonces. ¿Tú no quieres tocar? No, yo sí, güey. Pendejo, no me arrepiaron los otros pinches títeres, güey. Ellos no quieren tocar. Sí. ¿Y por qué van a tocar en Machaca si no quieren tocar? Ah, no, con nosotros. Ah, contigo también. Así. Un saludo a sus familias y a ellos que tengan un chingo de hijos y nietos. Tú y yo somos los que no aguantan. Un amor de parte de Lucifer y de la quica en el templo. Tú y yo somos los. No, güey. Raros. No, güey. Así en resumen. No es por eso, güey. De lo que dijeron, de lo que dijeron ahorita los dos. Bueno, si nosotros somos raros, entonces, ¿qué son ellos, güey? Más raros, güey. Porque yo me considero normal con todo y que creo en el diablo, güey. Una, si les hubieran dicho de que qué onda, jalan, ¿jalaban? Sí, güey. Y la otra que estoy diciendo es que... Pero, pero, ¿en qué términos yo? Así es. Y la otra que estoy diciendo es que se están juntando por el billete los demás. ¿Así es? O sea, es... Es que, mira, yo ya lo he explicado, güey. No es tocar nomás, güey. Es ensayar para un show, güey. Claro, güey. Entonces, lo que estás cobrando no es el show, es los ensayos, el tiempo que tuviste que hacer cosas porque ninguno de nosotros nos dedicamos a eso. O sea, es más caro, güey. Cuando alguien anda en otro pedo y lo hacen volver, que los que están todo el pinche tiempo viendo a quién, qué hueso muerde. Y... ¿Cómo se dice ese pedo? O sea, sí, güey. Sí, güey. Ajá. O sea, en el mainstream, vaya. Los que quieren estar en el mainstream. Fernando y yo nos vale... Bueno, no sé. No quiero decir la palabra. Ya dije un chingo verga, ¿verdad? También. No, no. Nos vale verga, güey. Este... El mainstream, güey. O sea, nuestro pedo es más underground, güey. Sí, preferimos ser cola de ratón que cabeza de león, ¿o cómo es el dicho? Igual es que al revés. No, no, no. Bueno, es que Satán es uno de los aprendizajes que tuve en el templo. Sí, se dice, prefirió la cola... No, la cabeza de ratón que la cola de león. La cabeza... Lo dijiste una vez. No, pero es que en el templo satánico así te lo enseñan para que se te quede, pero... Sí, sí, sí. Me estaba diciendo nada más. Es que ella también va al templo, güey. Prefiero la cola. Lo que pasa es que ahora también va al templo, es este... También ahí se congrega, ¿eh? Ahí andaba. 2B2, ¿cómo era 2B1? Satán. Lo ponía así en los discos de 2B1 al revés. Lo que pasa es que... Y era de que adoramos al diablo. No, es el de... Debes de obedecer al revés. Al revés. Perdón. A ver, es cierto, güey, soy... Debes de obedecer. Debes de obedecer. Y si lo haces... No, lo hubiera atrever. Lo que pasa es que tenía capucha puesta, por eso no lo reconociste. Ah, estaría la de la capucha. Sí, sí. Sí. Bueno, no sé si respondimos tus preguntas, güey. Yo creo que sí, güey, con las dos... Te voy a hablar de tú. Mamón. Pues chinga tu madre. Este tiene que ser diferente, güey. Ya hay muchos estudios. Hace falta algo así. Bueno, para la gente que no sepa, Fletch y yo, y aquí a su manager, somos muy, muy buenos amigos. Y el Fer también, güey. Y todos somos muy buenos amigos. Entonces, nos estamos hablando muy al chile, pero pues así somos la verdad. No, pues es que yo quería aprovechar este momento Sobre todo por lo que estás preguntando, güey O sea, a mí me pasa Y esto ya lo digo, ¿no? En personajes y como Fletch, cada vez que toca zurdo Aumenta mis redes sociales un chingo Sin hacer nada, güey, más que Trachar a los mismos zurdos O sea, nunca se lo tengo que hacer Discos ni videos, yo nomás Pongo un comentario y lo mismo O sea, yo veo, güey, que hacen un video Y los ven, pum, una cantidad Y yo pongo, ¿de qué me perdí? Y pum, un chingo De Dios y me felicita Ah, no, a mí me vale verga la vez, güey Pero tú tuviste un pedo, bueno, no un pedo Sino tuviste así como que un desmadre con redes sociales Cuando anunciaron ese pedo O no le hiciste mucho peso, güey No, lo que pasa es que me taggearon en el póster Ajá Te taggearon de la... No, no lo hablaban La banda de que vas a ir, vas a ir Y te dolió, Fer Sí, güey, como el pinche cola del burro No vuelvan a taggear a Fernando, hijos de su chingada Si no se la van a dar con el representante Guarura, maya, mayate ¿Y qué más dijimos? Ay, paparazzi Paparazzi, güey No, lo que pasa es que El detalle es Que como Como Fake news Vendes un evento Que no aclaras Ajá Y lo dejas como A que te imagines una cosa Y no aclaras Como yo que pongo Yo ni siquiera pongo zurdo Que pongo CTRK conmigo Y la veré Ok, ok Yo no pongo Ay, zurdo Pues no que ya no ibas a tocar Zurdo, culero No que ya te iba muy bien en tu gira Y con tus pinches discos Que ya no ocupabas tocar Mamás de zurdo Más rápido cae un pinche prognata Que un cojo Perdón Un prognata Sí De prognatismo Es el de los incestos Del virrey Pues mira, aquí yo creo que La cuestión y lo que todo Eh Que es fan de zurdo Eh Estuvo con nadie Felicidades Neta, güey Esto es lo más serio Que se va a decir En el resto del programa Qué bueno que lo escucharon Si quieren ya Los que no quieren tripear Sálganse a la verga De aquí De la transmisión Pero Le vamos a seguir con un tema Ata, ata Este es un programa Con contenido para adultos Sin emociones Si no te gusta Ven y métete A ver pinche Pocoyo 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 Vaya a saber Pocoyo Neta Si ustedes No saben Qué pedo Con lo que estamos hablando No opines Las opiniones Son como las nalgas Todo el mundo tiene Pero no se las andes dando A todo el mundo, güey Welcome judgment, güey Yo le doy la bienvenida A las críticas Cualquier persona Que me quiera Perdón, me ibas a ver las nalgas Juzgar, criticar Me pegué con la pinche vaso Con la pinche vaso Sí De que Ting, ting O sea, yo creo que La pregunta No sé cómo lo estaba Ahorita No, lo mejor es que Sabes qué La raza pensaba que Tú y yo nos íbamos a agarrar Vargasos Aquí Qué chido, güey Pues si quieres nos agarramos Verdad Yo estaba esperando eso A todo Yo espero que sí Como antes Sí, como antes Como antes de que Me quedo dormido en tu casa Tía, me voy a quedar con Jorge Pero bueno Es como Michael Jackson Sí, güey Claro, claro Yo creo que lo que todo el mundo se pregunta es O lo que me preguntan a mí Pero me estoy dando cuenta que Fer va a ser muy parecido O lo mismo Es de que ¿Por qué? O sea, ¿qué les hiciste, cabrón? Como para que no te inviten O sea, porque Pues entre camaradas, güey Si ninguno está muerto, güey Este Si todos viven en la ciudad Porque antes era de que uno vivía en el DF Y otro quién sabe dónde O sea, ahorita no, güey No hay razón para que no toque zurdo Que el original Que sería el interesante de ver Mauricio sí vive en el DF, ¿no? ¿O no? No Todos ya se regresaron con la pandemia Porque todos tienen familiares Que, pues, requirieron De su presencia Imagínate estar fuera, güey En una pandemia Digo, tú ya estás grande Mauricio tiene que cuidar a los perros de su mamá Pero sí, o sea Sí, exacto O sea, cuando empezó la pandemia Pues hubo ese miedo de Véngase mejor para acá por si ¡Mauri! Se suelta el apocalipsis zombie, güey Pues que estén aquí en Monterrey Entonces Es chistoso, güey Es chistoso De hecho, un saludito a Melo El del machaca Oye, Melo No puedes hacer nada Porque Fernando y yo De repente lleguemos bien chidos Imagínate, güey Un pinche helicóptero Y que estos güey Digan, ¿qué pedo, güey? No, güey Pata, nunca han pensado Nunca han pensado Por ejemplo Tú que traes el proyecto A decirle a Fletch ¿Qué, güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, pero Fletch Tiene como 700 proyectos No, güey Es que no, güey Yo me salí de ese pedo Hace mucho O sea, sí tocaría Mira, en el 2006 Cuando iba a hacer La primera reunión Jorge estaba contemplado Pero Ahí hubo ahí Un arroyo con David No, güey No pasó nada Me fui a Guadalajara, güey Me metí en un pinche pedote Aquí en Montevideo Que tuve que oír A la verdad Oye O sea, pues soy loquero, pendejo ¿Qué crees, güey? Yo si me meto Soy malandro Oye Yo estaba diciendo La versión acariciada, pendejo Bueno Esa versión Los del templo Dicen que está chido Lo que hago Bueno En esa primera reunión En esa primera reunión ¿En qué año está ocurriendo? Laí 2006 ¿2006? En esa primera reunión Todos estábamos contemplados Pero El incesto no quiso No, güey Yo puse toda la lana Y el pinche nariz Alcanza quesos Ni sus pinches luces Y el güey ese Que pinche ponía Blocks, güey En el escenario ¿Cómo se llama? El otro El que sobra El sexto Ah Nunca hizo nada El rana El mayonesa El rana El mayonesa ¿Quién es? El mostaza McCormick, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? ¿Quién sabe, bro? Hellman La idea era juntar los primeros, güey Y dos patinaron Y no se pueden hacer pendejos Entonces Ya de ahí en fuera No, pero O sea, buena onda, güey O sea O sea, si está bien, güey A lo que estoy escuchando, güey ¿Cómo te diré, güey? Yo Mira Mira, esto te lo voy a decir así bien en serio, güey Pero en serio Yo me extraña la indiferencia de ellos Ahora sí No sé por qué O sea, yo no sé qué les hice, güey En realidad Porque yo les di todo de gratis, güey O sea, no les cobré ni por grabar los discos Ni regalías de los discos O sea, yo andaba ahí porque quería andar En el podcast pasado me dijiste que Ahorita que ya estoy grande Probablemente en algún tiempo de mi vida Sí tenía un rencor hacia ellos Hasta que leí los cuatro acuerdos del Dr. Ruiz ¡Ajá, la verga! Con mi vida ¡Uy! Y la Biblia satánica también Fue un parqueaguas Este Pero Lo que voy es de que Yo no entiendo hasta la fecha Y esto lo digo Honestamente ya no estoy en personaje De por qué A mí no me consideran, güey O sea, yo qué les hice Si no protegerlos Sacarlos de un vergo de broncas De hacer la mitad alejada del manager De conseguir casi casi el contrato De hacer que ganáramos en la batalla de las bandas O sea, casi nada, güey Todo el mundo se va por ¡Ah! ¿Quién compuso las rolas? Y a esa gente también les tengo una respuesta Nadie me dijo a mí cómo tocar las baterías Yo toqué lo que sentí por más ñoño Que las Que las consideren En la cuestión de que son virtuosas No hago como Jumbo Como otros grupos que sí Es un nivel de músico Yo para empezar Siempre he dicho Yo no soy músico Yo soy melómano, güey Me gusta tanto la música Que la batería se me hizo Lo más así como El instrumento que Me podía conectar Con la música Y que no necesitaba Aprenderme partituras Ni notas Era Los bateristas Somos matemáticos Somos más como Tropedos Es más como un ejercicio Un baile Un tipo de baile Que suena, güey Así Ese era mi approach, güey Yo nunca fui Como ninguno de los bateristas Acuérdate Acuérdate que Nosotros No éramos amigos Y hicimos un proyecto De música Después nos hicimos Uno que otro No hicimos amigos Pero nunca fuimos amigos Y luego hicimos música Primero hicimos música Y luego nos tuvimos Que acostumbrar A estar juntos Pero ¿Quién te dijo Que yo era tu amigo, güey? Tu mamá Ah Eh, güey Tía Tía El canal me dijo Que negara a toda la gente Tu carnal, la culero A lo que he escuchado Por ejemplo Cuando viniste tú Y cuando Cuando viniste tú Y la chingada Y todas las veces Que he platicado con Fletch, güey Eso es como que Muy marcado, ¿no? Nos íbamos de gira Y había Tres cuartos de hotel Cada quien De que Se agarraban de las manos Claro, güey Vámonos Juntábamos las camas Juntábamos las cámaras Y juntábamos las camas Para podernos agarrar las manos De que No, David Y este güey Y luego De que No, pues A mí me va a la garga, güey ¿Quién chingada? ¿Tú con quién te dormías, güey? Con catsup Siempre Tú te mató Porque eras amigo de David, güey Tú Tú eras amigo de David David, para que no hubiera pedos Se iba contigo Porque Una vez Dos veces, güey Siempre me arrumbaban a mí El pinche cerillo Y yo se culero Que ni quien quería Para que no hubiera pedos Fíjate, güey Esto es cierto, güey Chay y yo Para que no Chay y yo somos amigos Y empezamos el grupo O sea, teníamos todo derecho A estar juntos Chay y es David, ¿verdad? Sí, David Pero como sabíamos Son amigos Son amigos desde el cum, güey De secundaria En todos los datos Ya eran amigos Bueno, bueno Y ellos eran el pedo Güey, te vas a hacer el cum, ¿verdad? Cuando, sí En el mecos En el mecos Cuando nos íbamos de gira Estos dos pinches nacos I started in the cam Pinches nacos I like the cam Eran los pinches rucos, güey Y ellos agarraban su pedo Los otros dos mecos Pilis y Vodjet Se iban a su cuarto Pilis y Chetjet Se iban a su cuarto Y yo y el pinche naco El otro, güey Nos quedábamos De que nada Pues me vale verga Ni lo pelo, güey Qué chingada Pero Esa es la verdad Tú y David Ya eran amigos Y los otros dos mecos Ya eran amigos Yo entré Hubo mucha experimentación, güey Un grupo de No son en la música También en las relaciones Sí, por eso Pero tú y eras amigo de David Y ustedes hicieron el pedo David era mi funda, güey Que eso quede bien claro Lo dejaste en el pedo David era la funda, güey Imagínate la chicha Que la dejaste sin pelo, güey David era la parte femenina De la relación Sin pelo lo dejaste Cuánto roce le diste Bueno Estos güeyes eran amigos De secundaria Hicieron el proyecto Sin nombre Sin nada Vamos a hacer música Y luego le presentaron Flippy les presentó A los otros dos pinches tarados Entonces Hicieron Música Pero entiende que Ellos eran amigos Y los dos pendejos eran amigos Ajá Entonces se juntaron Entonces no era Ninguno de ellos eran amigos De verdad Eran como diferentes Este Guedas de amigos, güey Nos llevamos seis años Diferencia de edad Ya ¿Qué chingos quieres? ¿Quién es más grande? Jorge, no estoy viendo No Quería que lo dijeras tú No, no, no David es un mes mayor que yo David es un mes mayor que yo No, no Pero no No me refiero De una manera biológica Agresiva David ¿Viste dónde? David era de mi calibre No, no, no ¿Viste cómo amarró navaja? ¿Viste? ¿Qué? ¿No te diste cuenta, güey? ¿De qué, güey? Lo que está haciendo el culero No sé, güey Es que Satanás no está hablándote De cosas que me están No, hombre, güey No, no, no X Ellos eran los grandes Nosotros cuando empezábamos Teníamos 15 O sea, éramos los reatudos, pues A eso te refieres Ellos tenían 19 años 20 años, güey Nosotros teníamos 15 Y nos íbamos en autobús Nos íbamos a la verga Y ese es el detalle Nosotros no éramos amigos Que hicieron música O sea, no eran Un grupo de camaradas Que hicieron una banda Nos tuvimos que acostumbrar De hecho, nos cagamos el palo, güey Sí, de hecho ¿A neta? No, güey No, yo O sea, no La verga Sí, güey, qué pedo, güey Satanás me dijo que dijera eso, güey Ya te chingué, güey No te puedes meter Con mis creencias, güey Pero lo que dice Fernando Es correcto Nomás le estoy echando carrilla Pero Ah, claro Pero en el En ese inter, güey Yo y Jorge O sea, hicimos Cuando me dices Jorge Me dices Sainz, güey Mejor Ah, perdón Por cosas legales Tú no me decías Jorge, güey Nunca Fletch, perdón Déjame No, joystick ¿Cómo quieres que te diga? Bueno, ahora dime Nosferatos Ay, 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 ay Men, a este pinche puto de mierda Yo y este culero Nos hicimos Güey, nos empezamos a separar David hizo Chay hizo Super Con, güey Y este güey y yo Nos hicimos más camaradas Pero sí Cuando Cuando llegamos Al Confirmo Confirmo Medio Para el segundo disco Ya que vimos Como Los amigos Ajá Se llevaron a la verga Todos los Pinches registros Y valió verga Cada quien Empezó a hacer su pedo Pero ese fui yo, güey Qué pedo, güey Lo hice para proteger mi Tu identidad Mi Astral No, como es mi dignidad No, no, güey Este Y porque adoras a tanto A final de cuentas No existe Aunque Cuando yo me salí Yo no sé Después este güey Creo que amenazó Estos güey Si los iba a ir a golpear Sí, güey Fui con una pistola Y les dije Es un pinche pedo Porque si no Los voy a tronar aquí Mismo a la verga Y ya se olvidan De su pinche casalita De postas De postas De postas Sí, güey Me llevé a mi representante Él también les Pistola La rola Pistola La rola La rola Sí, Michael El que llegó ahí Tocó a la puerta Hasta que nos abrieron, güey Y luego creo que salió El papá o alguien de ellos Y le metió un p***azo Y luego entre ellos De que Pinche pedo Con zurdo Aquí la verga Que el nombre Ya no lo puedes usar Y con esa voz Y ya sabes qué, güey Y corría a todos a la verga Dije Con esa voz Aquí soy el patrón yo Hijo de su p*** madre Con esa voz dominante Y sí, güey Haz de cuenta que Eso, güey Oye, amigo Ya llegué a tu casa No sé por qué los lastimó, güey La verdad, güey No sé en qué momento Los ofendí, güey La verdad, güey Una duda Que les quitáramos el nombre Eso, pinche David Con lana era, güey Billetazos, güey Se arreglan los problemas Pum, pum, pum ¿A quién te quieren chingar? Un billete Pum, güey Hombre, nadie tiene lana ¿Qué o no? Nadie tiene lana, güey Abogado Tengo una duda, güey ¿Una dura? Ahí está, güey A como veo que está el pedo, güey O sea, la única persona Que es así como Jimena, ¿por qué no soy el mejor frío? Ajá, es David Es David, ¿verdad? Sí, ¿por qué te tardas tanto en decir? Ah, porque quiero que me escuche Fer también, güey Nada más que Fer está hablando con Alondra, güey Tom Morelos Sí Sí, Verónica Sí, Verónica Sí, compadre A ver, otra vez, güey A ver, otra vez, güey Es shit post esta madre, güey La única manera que se El único El único güey que se ha Que se mantiene neutro en este pedo, güey El único güey que la lleva bien con todos Y que no tiene pedos Bueno, no que no tenga pedos, güey No tiene pedos No le interesa No le interesa No le interesa Es como Andy Warhol, güey Regiomontano, región 4 En el Voy a hacer un comentario Muy serio De drogas No, no, no Muy serio De nuestra relación Bueno, acuérdate que hay un contrato Eh, eh Recuérdale aquí a Fernando De que Que no podemos hablar de qué Voy a hablar en serio, puñata ¿Drogas o qué era, güey? Bueno Está prohibido Es bien sencillo En el funeral De alguien muy especial Nada más yo y David Estábamos ahí Yo porque yo A él lo quiero Toda mi vida lo voy a querer A pesar de que Lo regañé un chingo A veces por meterse Tantas mamadas Y lo que tú quieras Te la mamaste, güey Bueno, tontito Te la mam... Espérate, espérate Güey, marihuana, güey De chingos marihuanas diferentes No, pues ya la cagaste, güey Estoy trabajando en lugar Donde me van a correr Sí, eso que dices tú Estoy hablando hace 15 años Cuando era rockero Yo no me metí a drogas contigo No seas mamón, güey No, conmigo no, güey Yo estoy hablando de otra cosa Lo voy a tener que evitar Bien cabrón, güey Güey, a ver Me vale verga Quiero desmentir, güey Yo no me metí a ninguna droga No, no es cierto Que no fuera prescribida Por mi psiquiatra Bueno, bueno Y yo iba mucho a California Y allá también Mi comentario es Mi comentario es Esa es la droga Yerba Que en momentos especiales El alcohol también es droga, güey En donde Jorge Requiere Que realmente se presente alguien Que lo va a apoyar O sea, no me puedes decir drogadito Con una cerveza en la mano, güey No, no, no Estoy diciendo de cállate, güey La estás quedando peor, güey Vales verga, compadre Si me lo voy a ver mi abuelita, puñatas Ay, Jimena ¿Por qué eres así conmigo? Bueno, X Oiga, ni te vamos a sacarse De perdido una ola de programa En el chile, güey En esos En esas situaciones En esas situaciones Ves quiénes son realmente La gente que tienes a tu alrededor Porque Dejas a un lado las pendejadas Y te acompaño Sí, sí, sí Y David es de otro Pero a David ya le vale verga la música Neutro suena medio justo Sí, pero el vato está El vato está más metido O sea, en lo de En su arte En su arte, ¿no? Sí, sí, sí De mi arte a tu arte De mi arte a tu arte Este, David es Sí, es De esos artistas plásticos Acá te digo Es el Andy Warhol Región Montano Región 4 O lo que tú quieras O el Vansky También de De San Pedro No sé, güey Que es Chay Y Chay es el amigo Más enigmático que tengo Tengo más de Tengo, a ver Quítale a 49 Quítale 6 Tengo 43 años De conocerlo Entonces Si crees Que porque Pasaron 20 años De que no lo veo Dejamos de ser amigos Es muy difícil Porque Él sigue siendo amigo Ajá De amigos muy muy Cercanos míos Que no los veo Desde hace 10 años Güey, la verdad Lo que pasa es, güey Es si saco un toque Empiezan a llorar, güey El tipo de De banda y generación Que ven la marihuana Como algo del diablo Yo lo tengo que hacer Por mi religión, güey O sea El ritual de nosotros Es andar hasta el Pero es Pero fumas Tabaco No, güey O sea Tabaco No, güey Tu jale Tabaco Mi jale Me vale Nunca te ha gustado Fumar, güey No me cae bien Un saludo A la raza Donde jalo Jonah Es más No es a correr A la verga, güey Hasta que me certifique Lo dejo Lo dejo Y conteste por Por mí Yo fumo marihuana Bueno, no hay pedo No, tú fumas Jack Daniel Ah, sí, claro Se me lo fumas Por la nariz No sé Tú te lo inyectas Por pique Te lo pones así En una No, por el ojo Como Jimmy Henry ¿Cómo se llaman? Los sueros Bendito ese señor No, no, se ponían los ácidos En los ojos No mames Sí, no Bueno, no Esto es cotorreo Pero es que Me da risa Que los de sur Es broma, hombre La marihuana es una droga Que se tenga que Mencionar Vino Vino nuestro amigo Cartoon Pérez Con Sí, qué chingón, güey Qué barrio Ay, mira Le habías puesto un corazón Güey, mira A ver No, güey Aparte, güey No me hacen Los tatuajes, güey Gracias, güey El detalle es que Inmortalizaste el momento A la verga, güey Yo soy el post malón Regiomontano, raza También canto Toco batería Este Canto en bodas Velorios Post mamón Este Quítale la pila Este Lo de la tarjeta de crédito Está bien, está bien Qué chido, güey Que duran con Madrid, güey Muchas gracias Le hubiera puesto un corazón Ahí, güey Está bien reata, güey Mañana mismo Sí, lo ven Vamos a jugar Al juego de las preguntas ¿Quieres hacer una pregunta, Uriel? Yo tengo muchas preguntas Sobres Una y una Ok Alice y tú, Alice y tú Para que se vea más sobres Va, va, va Jorge Ok Eh, primero que nada Creo que en el podcast anterior Había escuchado que Si me advertí Pues lo armaron entre ustedes dos ¿Es cierto eso? Sí O sea, completamente nació en un jam Entre ustedes dos Jorge me ayudó a grabar todas las baterías Sí, bueno Pero, ¿cómo estuvo? O sea, llegando Fernando llegó un día a un ensayo Y no fue nadie, güey Estábamos nomás él y yo Ni David pudo ir ese día Y este Y le dije Pues, ¿qué hacemos, güey? Pues, Fernando Yo no 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 me acordaba que tocaba guitarra Ok O sea, llegó Traigo una rola, güey Traigo una rola Y yo ¿Pero quién la va a tocar? Y dice yo Y ya, chinga Y dije, pues, a ver Dale, güey A ver qué sale Y haz de cuenta que la ¿Cómo podemos decir? El esqueleto de si me advertí Lo Lo compusimos ahí O sea, a mí se me ocurrió Que fueron una cosa tipo Alice in Chains Pearl Jam O sea, todo ese tipo de grunge Acá medio comercial Y Y Fernando Pues, también trae una idea de A él le gustaba Igual y si La cago Me corriges, güey No hay ningún problema Este Bjork Massive Attack Este Ahorita no recuerdo el nombre De otro grupo Que también fue así clave De que, oye, güey Y si Hacemos una onda rock Pero fusionada Con el pedo electrónico Así denso O sea, denso No Light ni pop O sea Y entonces Así fue la idea original A la hora de grabarla Pues como que El productor Hizo lo que hizo Que fue O sea, yo no me arrepiento De nada De esa canción Tal, siempre O sea, es una canción Que cualquier otro grupo Pudiera O sea, quisiera tener En su repertó Solo hicieron la música O sea No, la letra Y la música Pero a la hora De grabar Es que, güey Esto ya creo que Lo había platicado Cuando llegábamos A los discos No llegábamos Con las canciones Como las escuchas En el disco Llegábamos Con unas ideas Y no maquetas Con maquetas Y después de Semanas de Preproducción O sea Que es tocar Y tocar la rola Y luego se grababan Y de repente Chete se equivocaba Y decíamos Güey, vuélvete a equivocar Güey, eso no cabrón O sea, ese tipo Composición Cuando rentamos Para que no se me olvide Cuando rentamos La cabaña Cuando rentamos La cabaña Para el segundo disco Todo el mundo Llevó maquetas, güey ¿Era una cabaña O era una mansión? La pinche mansión De los reyes, güey Es que hay una Mucha diferencia Entre esa cabaña Y una mansión Pues no sé Me vale madre Bueno, no era una mansión Era un spa Era un spa Era un spa Y estaba embrujado Entonces Satanás De hecho, ahí pusimos Un pentagrama Bien mamón Y la gente del cercado Pensaban que éramos Narcos satánicos ¿Sí o no? Independiente ¿Sí o no, güey? Lo que estoy haciendo es cierto O son las anécdotas Que quieren estos pendejos, güey Para vender más piedra, güey Pusimos una Perdón Pusimos un pentagrama gigante, güey Enfrente de la casa, güey Ajá, ajá Para los vecinos Sí, güey Era de 10 por 10 ¿Dónde sale la manta Del video de Galleta Inglés? Vean el video de Galleta Inglés Surdo Y la pinche manta En la parte de atrás Esa la pintamos O sea, ya estaban en el segundo disco Sí Con esa manta Y grabaron Era nosotros Hacía mucho frío Y tenemos que tapar una ventanota, güey Y a mí se me ocurrió Pegar la manta Pero viendo para afuera, güey Dormíamos ahí Pero ya tenían Pasaba la gente Y veía así un rechazo Un pentagrama Seguro fue David No, estoy jugando Saludo, David Pero si eras bien cachondo, güey Y haz de cuenta que Este Me pedo, güey A ti, mi hijo, su esposa Si la esposa lo quiere Va a aguantar esta carrilla, güey Aparte que me inviten a tocar Y dejo de hablar de ustedes ¿Cómo ven? Se las propongo Ahí vale el dinero No lo tienen que pagar Y considerenme, güey Les digo que sí A mí lo que me cae gordo Y desviándome un poquito Del tema necosatánico, güey Este Es de que Regresando a lo de antes La indiferencia, güey O sea, todavía no sé Porque No nos invitan Me puedo imaginar mil cosas Y mil cosas que tampoco Entendería, güey O sea Ajá Eh Lo que a veces me hace sentir mal Y esto O sea, se los digo Sinceramente Es cuando les hacen entrevistas Y le dejan esa chamba a David De decir Le dejan esa chamba a David De decir ¿Por qué? No estoy ahí Y lo que se manejan ellos La narrativa, güey Porque es fake Lo que dicen Es de que Yo no puedo Y estoy bien ocupado Con mis cosas Como si fuera Pinche Elon Musk, güey O Así lo explico, güey Jeff Bezos, güey O sea, qué pedo, vantos No hago ni madres, güey Tengo seis Seis meses sin Sin trabajar O sea, porque Cerré un negocio Ya conseguí trabajo No se preocupen Qué bueno que Que estuvieron al pendiente Y la chingada Pero O sea, ahorita sí tengo tiempo Ahorita ya no hay excusa Si les Si en el machaca Les lleguen a preguntar Y David Que es mi mejor amigo Y sí lo quiero llamar amigo Porque tengo Más de treinta años De convivir con él Pero Yo no sé Por qué Unas dos, tres cachetadas Con un fajito de billetes Un puñito O sea, la lealtad Para mí es lo más valioso, güey En una banda La lealtad Siempre, güey Y pues componen chido Porque de la necesidad Nace la creatividad Es la madre de la creatividad Ya ven, cabrones Pura pinche sabiduría Aquí No le hagan caso A lo que dicen Aquellos güeyes Que quieren Que venderles una pinche camisa Una calca Ya Me enteré que compraron, güey Surdo Hace dos, tres meses, güey Checamos un amigo y yo Porque yo soy una verga Y tengo a mi abogado, güey Que está al pendiente De todas mis cosas legales, ¿verdad? Ahorita hay una demanda, güey Tus bitcoins En proceso, porque La verdad es esta Este, hace menos de cinco meses Surdo que estaba libre, güey Cualquiera lo pudiera comprar, güey Y no sé cuánto cuesta esa mierda O sea, el nombre es limpio El nombre, güey Para que nada Sí, güey Te lo juro, güey No, yo sé, pero no se puede No, bata es más, güey No, pero no se puede Bueno Esto va para YouTube Sí Lluvia púrpura Coméntale a este güey Ponle todos los links De cuando checamos Los derechos de Surdo Y estaba libre, vato Y tú Un vato de Honduras Sí, 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 sí O sea, lo que te estoy diciendo Lo sé, güey Y fue hace cuatro meses, espérate Yo también lo chequeé, güey Ayer comentó en mi trabajo Que es surdo Y me dicen Y que no te van a pagar nada Y yo, no, pues es que el nombre Ya no sé ni de quién es Es más Y dije, si es de alguien Cómprinlo, güey Es una inversión No, no se puede Obviamente yo no lo podía comprar Porque no tengo ni para comprar calzones, güey Entonces, pues está medio raro, ¿no, güey? No, no, era surdo con calzones Invierte en surdo, gorita, güey Entonces, se hace cuenta Está cabrón lo que estoy diciendo, verga, verga, güey Templo satánico Un saludo a todos del templo, güey Bueno, el pedo, güey Chingas estaba, güey, diciendo Los de... No sabemos, ¿verdad? Me gustan las tortugas No Estaba diciendo que Que no nos invitaron Y sería una mentira Cuando los entrevisten Que ellos digan que se pusieron en contacto Y... No, ellos simplemente ya decidieron Que como nosotros renunciamos a surdo Es diferente a ellos que... Que... Pues no sé qué hicieron Porque, o sea, me salí yo Y me salió este güey Y valió madre, güey O sea, lo que, güey Surdo original tiene un valor Surdo no original Debería de costar una cuarta parte O lo equivalente a que no estamos El vocalista original Y el... Y el güey de los... De la reatota, ¿verdad? O sea, el Fletch El fundador Ve el proyecto Pero X X eso porque eso... No, no, no Nunca lo hicimos No, no pienso mamá Güey No, no Neta, güey A mí me caga el mainstream, güey O sea, chido que surdo quiere ser mainstream No vas a dejar preguntarte lo que te quiere preguntar Verónica Por favor, pregúntale algo a Fernando No, no, sigue tú, güey Voy a hacer una pregunta si quieres Sí, la que tú quieres Para los dos Para los dos Vamos a hacer esta plática más femenina acá Para que las morritas también vean Dante, güey Este, por favor Tenemos un 1% de público femenino Ilumínanos y pregúntanos algo así bien denso, güey No, a ver, algo tranquilo Tú ¿Cuál es su canción favorita actualmente? De surdo De surdo ¿Sí? De surdo Mi canción favorita ¿Quién sería? Es que, híjole, güey Este, buena pregunta, ¿no? Pues que son tantas Yo, para empezar, no escucho mainstream Entonces, cualquier canción que te diga Por ejemplo, la canción que más me gusta ahorita Se llama Este Ay, cabrón It's It's Algo It's algo ¿Has de cuenta que son dos palabras? Y es de música electrónica ¿Eh? No, ahorita me acuerdo Porque es la entrada de un podcast que tengo Por cierto, raza, güey Quiero aprovechar aquí un paréntesis Luego, luego Porque, pues sí, o sea El plug Fue el link que tuve con mi manager Habló con Pepi Se le dijo Oye, Fletch Quiero hacer publicidad de lo que hace, güey Aquí abajo van a ver Van a ver los links Abajo el video del podcast de Science Es correcto Los links abajo Spotify, YouTube, Twitch Los estamos viendo Sí, aquí abajo Escritos abajo Donde dice Show More Info Más información Satanictemple.com Todo O sea, les voy a pasar toda la información Giorgio Brutini Sí Ahora sí Ya, no, ya acabé Mi anuncio, güey Gracias Pepi Por el tiempo, güey Gracias por compartirme tu audiencia, güey Gracias a ti por venir, güey Es un pinche placer Oye, güey Deberíamos de tocar algo, güey Porque estamos siendo por las pendejadas Un saludo a Chetes A David A todos esos hijos de su... No, perdón, perdón A todos esos amigos que extrañamos un chingo Y que tenemos ganas de volver a tocar Pero no nos invitan Un saludo Todo mi corazón A ustedes, a su familia Y este... Mucho éxito, cabrones Es que yo no entiendo ¿Por qué no se arma, güey? Si me explico Ah, pero espérate Interrumpimos a ver, güey Perdón, pero... Este, pues... Alice, Alice Ah Sí, tu canción favorita No, está bien cabrón, güey ¿Tú crees? Si te hablo en la pregunta Espérate, güey Espérate Echa el micrófono Sí, sí, ya Ahí voy, ahí voy Si yo te hablo en la pregunta ¿Tienes una respuesta? Sí ¿A tus 19 años? Sí Eh, güey O sea, es como que preguntas No, güey Es una adulta ¿Crees que has escuchado Lo suficiente de música Para decir Esa es? O sea, tu canción favorita Actualmente ¡Ah, actual! Ah, yo dije toda la vida Y yo, hasta cabrón Pero de... No tiene sentido No, sí De lo que sea Ajá, sí La mía es una electrónica Que me hace que me moje O sea, la escucho Y el pinche culo Se me hace agua, güey Bien cabrón Entonces, esa es la que más me gusta Este... Yo no sé que el agua Le haga al culo agua Este, güey De mi culo agua Al culo agua ¿Qué agua le haga al culo? Sí Pero alguna canción que quieres Que haga que el Se humedezca En... Y te va a gustar, güey Porque son, tocan como Beastie Boys ¿Quién es? ¿Cuál? ¿Y son nuevos? Joey Valens Va Suena como Richie Valens La vamos J... Exacto J-O-E-Y Valens Va-U-V-A-L-E-N-E S-C-E Perdón Valens Así están en Spotify Son un clon De Beastie Boys Bueno, yo quiero Pero en nuevos Pero en chavos Vatos de su edad, güey Yo quiero corregir Pero... Pero vestidos así, güey Me acaba de hablar una voz De más allá Y me dijo que corrigiera No es la rola esa O sea, sí me moja el culo también Pero... Ah, perdón Estoy pensando en Paris Monster Ahorita el grupo que más me gusta Es Paris Monster Y si no lo han visto También... Paris Monster Si el editor no le da hueva Va a poner ahí un link En la descripción No, no, no Yo soy el editor, perdón Sí, no, no, no Así búsquenlo Paris Monster Paris Monster Sí Otra pregunta Yo... Mis links van a venir abajo aquí A mí me buscan como ParisHilton.com Juani Pérez Hilton ¿De acuerdo de Pérez Hilton? Pero qué miedo, güey Este... ¿Quién era? Instagram.com Este... Tus huevos Me caen bien Son mi vez 666.com Va, va, ahí ya Sí, sí, sí Cuidado otra ¿Qué pasó con las canciones Antes de... Del año 95? Porque hay un chingo Antes de Antena Hay un chingo de canciones Ve la cara de Jorge Tú no me romperás Volador Sin mano cierra Sin mano cierra A la crán A la crán A la mejor era la crán, güey Tú no me romperás, pendejo No me romperás No te acuerdas Había una rola, güey La voy a... La voy a tararear No, no te acuerdas De la de... Oh, amigo Tú conoces Conocer la ley Que le ensayábamos No me acuerdo de esa, güey Pero antes de... Jorge tenía... Jorge era fan de Rush Ah, sí, güey Y tenía su batería Como el... Neal, ¿cómo se llama el put... Neal, Pearl, Pearl... Oye, fue él Y Jorge iba a los ensayos Con guantes, güey Y empezaba que... Y tenía que... Un tambor de 10 centí... De 2 centímetros Y así se iba Ah, sí, me batería Tumbas Me batería fue... Una, dos... Así como ridículas De esa época Y luego de que... ¿Cómo vas a cargarlo? Vamos a ir a tocar ¿Cómo vergas vas a cargar todo ese pedo? No, pues me llevo nomás los dos tomes Y una... Otos tomes Tenía como 20 platillos No sé ni para qué Y de todos te los volaron Los rompiste Ah, sí No, de hecho... Sí Yo también Me siento un poco Que me faltaron al respeto Mi generación Sobre todo con... Con la historia de la avanzada regia Porque yo también debería ser considerado Al mismo nivel que Juan Ramón Palacios Y Memoria Diaga Porque cuando hacían festivales El único pendejo que prestaba su batería Era yo Y eran pinches festivales de puro güey Que no sabía tocar Y te rompían Era el único que tenía batería Y yo era el único pendejo que la ponía Y luego me jodían todo Y luego yo tenía que armar Y irme al último para quitarla Me deberían dar un reconocimiento O sea, yo debería estar en el salón de la fama Si eso existiera Del Rodrigo Montano Sí O de México Sí Del país Este... Abogado Fama ¿Dónde se fue mi pinche abogado güey? Güey Qué pedo soledad Te pago Sol Cientos de pesos al mes güey Y... Güey Ya, te vale verga Bueno, así ¿Qué otra pregunta? Bueno, pero no me respondieron a esa pregunta ¿Qué pasó con las canciones? O sea, ¿por qué eso lo ganó? Ah, la... La disquera nos quitó un chingo de canciones Porque eran muy agresores O sea, le dijeron que no las podían grabar No No, nada más Le dijeron, las descartaron O sea, las... La vez pasada me estaba... Me estaba... No me acuerdo si... Las descartó el guitarrista moderato Que grabaron más canciones para antena Pero que nunca... Ese güey Pero que los masters sí están, güey Sí No, en el master estaba maquillaje Pero como no... Nada más esa No, nada más esa Pero como no nos pudimos poner de acuerdo En los registros de la letra Y de la música Nos salió ¿Tú la tienes o no? Sí ¿Me la puedes pasar? Está en el disco elíptico Oye, ¿y por qué no nos pusimos de acuerdo, güey? ¿Esa versión? Porque yo no estaba en esa fiesta, güey No, la versión original No sé ¿Cuándo te pusiste de acuerdo? Yo nunca estuve en ninguna reunión hablando de dinero con surdo, güey No, le hubieras preguntado a Mopri Yo nunca estuve, güey Dentro de una oficina con los surdos hablando de dinero Nadie Nunca en mi vida firmé un papel o nada ¿Entonces cómo chingados le hicieron para separar los... No, 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 no A nosotros nos vinieron a decir No pueden sacar un registro como surdo para que todos ganen lo mismo Tienen que a huevos separar las rolas ¿Pero quién te dijo eso, güey? Lo dijo Mopri Pues es un pendejo Mopri Bueno, pues gracias a él, ahí está tú Ahí está Mopri Ahí está tu historia La vez pasada me quedé con... Un chingo de cuadritos Vas a tener que poner muchos cuadritos por aquí Aprovecho que ya andas por esta parte de la edición Ahí, pon un cuadrito La vez pasada me quedé con una pregunta, güey Que me hicieron siempre Pero se me fue la onda porque andaba bien pedo No, te pides Eso es una mentira Perdón, güey No te la creo Discúlpame Este... Cuando tú... Tú fuiste el primero que te saliste, ¿no? Así es ¿Y qué pasó con el proyecto por el que te saliste? Es... ¿Cómo estuvo el pedo? Es elíptica Es la evolución de elíptica Ya, o sea... O sea, toda esa música es lo que hice en Los Ángeles Y luego me lo traje Ya, ok, ok Cuando... Cuando pasó lo de las... Gemelas Ok Ya no me pude regresar Y ya dije nada Ah, la verga No sabía eso, güey O sea, fue una cosa coincidencial así de... 2001, por si no se acuerdan Hubo un pedito casual en Nueva York En donde... Mamás Y yo tenía mi boleto de avión en el mes que seguía Y cancelaron todo O sea, fue una cosa circunstancial totalmente, güey Sí Y ya... Pero ya medio hueva Porque ya tenía tres años, güey Estaba echándole allá, güey Y... X Toda esa evolución de música es lo que me traje y es elíptica Güey, eso no... Yo creo que nadie lo sabía, güey O sea, que fue por el 11 de septiembre Ah, no Madre De hecho, ahí les va algo más chistoso Ok Yo estaba jetón Y mi mamá fue de que... Te voy a errar el... Se están quemando ¡Sátalos! Se están quemando las gemelas torres ¡Para van a Turet! Sí Se están quemando las gemelas torres ¡Para Turet! Ah Y me levanto y yo... Yo no conozco ningunas gemelas torres A mí déjame dormir ¿Qué no eran las gemelas estas que iban a las fiestas de los niños? Y un nivel ¿Cómo sea? Y un nivel 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 Más pedo para los papás Que para los niños Creo que sí, güey Por ahí iba el negocio El modelo de negocio Creo que era más para los papás Es Tom Morelos, güey Doctor Cos Doctor Cine Mi mamá me fue a levantar Porque sabía que tenía mi boleto de avión para regresarme Yo me regresaba Y iba y venía Y iba y venía Ok Y esa vez mi mamá sabía que tenía mi boleto para regresarme Dos semanas después Y fueron los de las gemelas Y fue a espantarme Que ¡Levántate! ¡Las torres! No sé qué Y me levantó Yo no conozco Ningunas gemelas torres No me molestes Que vivían en las torres Sí, por eso Tienes que salir de hecho verde ¿Quiénes son las gemelas torres, güey? Que se Me importan Pero ahí, ¿qué pasó? ¿Fue Obama? ¿O que no nos amó? No, era No, no No, no Ay, neta, güey No podemos hablar De nada que sea enemigo De Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, sí Todos somos amor Esta camisa Esta camisa es de la ONU Esta camisa es de la ONU ¡Ay! No, 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 no X Pasó algo bien chistoso En donde Mágicamente Un avión llegó y ¡Ay! ¡Puf! Y tiró ¡Bah! Y luego Un edificio Que estaba Lejísimos también De que ¡Ay! Se quiso estacionar Pues en un edificio Y no le hizo el güey ¡Uh! Y luego ¡Ah! Cero censura Vámonos Lo que sí Cosa tan densa, güey Pero eso fue Que no fue un fake, güey O sea, que no fue Una cosa así fake No, no, no No es cierto No es cierto Los Bush Los Bush Todo fue A mí se me hace que Les tomaran para que no tocara Zurdo Porque Zurdo tocaba un mes después El 11 de octubre Era una constiración Para que se separara Zurdo Es a ver Agosto, septiembre En noviembre ¿Cuándo fueron? En septiembre En octubre Octubre 12 Tocaba Zurdo ¿Por qué crees? Y ya teníamos comprado Los boletos de avión O sea, confíemos Todo lo que dijo Ahorita mi compadre Claro, mamó todo En su perspectiva de alcohol Sí Este Porque yo Mi perspectiva es más Como que otras drogas Un poquito más de hombres ¿No? Jimena Más fuertes Patrocinado por Jimena ¿Qué es? Otra pregunta Por favor Tú dale Ok, ok, ok Este Bueno ¿Ustedes creen que Haber firmado con discos Manicomio Afectó algo A su carrera En Zurdo No, güey Era el sueño No, estábamos destinados A no tener éxito A fallar No, no, no O sea No, no, no Tampoco nos has Tampoco nos has No, no, güey No, no, no A ver, a ver A ver El sueño De cada pendejo Con una banda Era que te firmaran, güey Y te mandaron a Los Ángeles Y lo hicimos Punto A mí era Miami Ya, tú Tú porque eres gay, güey Te encantaba el pinche Chilorio Come chiquibari And do the conga No, sí, güey O sea, imagínate Que nosotros Estábamos afuera De casa de Rosso Bueno, yo estaba Afuera de casa de Rosso Firmando el contrato, güey Con Mopri Rosso, ¿quién es? Rosso es de plastilina El güey de pinche hibisco Ese de pastilina Uno que toca El que tiene el pelo así Como del niño De clean bebé Que toca con otro caco Ahí Uno que huele bien A toda madre Uno que huele sabroso No, vete la mamá El yo no es bueno, güey Oye Yo no dije que era malo Y que huele bien sabroso Sí, es verdad De hecho, vamos a tocar Un saludo, Jonás O sea, ¿qué dices? Un saludo a ti Un saludo al Jonás, güey Ah, sí, un saludo Muy buen amigo de aquí ¿Sabes qué, vato? Tienes razón La avanzada de Regia Empezó gracias a Molotov Ya entendí exactamente A lo que te referías ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Él dijo que la chispa Que le picó La chispa adecuada Como diría Bumburi Fue que No, es que juntaron Juntaron con Control Machete Y nos juntaron a nosotros No, pero el primer grupo Era por eso Pero acuérdate que Acuérdate que Manicomio Era Marcelo Lara Era Marcelo Lara No, déjame que este bebé Deje hablar No, no, espérate Acuérdate quién era Quién era Manicomio Y acuérdate quién era El otro Universal Era Camilo y Marcelo Y los dos manejaban Molotov y a nosotros Y Control Machete Y luego nos juntaron Como combo Por eso salió ese pedo Porque te habrán juntado Nada, a mí Te lo sigo A mí no me juntaron A mí ni me pagaban A mí si me editaba haciendo Me pelaban la verga Ni me pagaban Yo tenía que entregar Mi factura A nadie nos pagaban ¿De qué estás hablando? A nadie nos pagaban ¿Cuál es el pinche business, güey? No, íbamos de disque Yo cobraba con sexo, güey O sea, yo todo lo pagaba Con mi buena apariencia, güey Hace cuenta que todo era así Lo que le daban a Jorge Ajá, era vividor Creo que mi mamá alguna vez me dijo Hijo, creo que eres un poco vividor Con esto de zurdo Y yo, no, mamá Está chido, zurdo El Chetes es una pirinola, güey Vas a ver, güey El Chetes nos va a sacar De pobres a todos Es como el Cerati, güey El Cerati Regiomontano, Regiopuatro Pero con una deformidad Pero me equivoqué, güey Es Gabilondo Soler Sí O sea, bueno Más o menos En los polivoces Es bueno Gabilondo, güey O sea, es un honor Que yo haya comparado A Chetes con Gabilondo Soler No, no, no Lo que pasa es que En esa época No había lo que O sea, no había los grupos Que nosotros éramos, güey No había Control Machete No había Molotovs No había Zurdox Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué había, Fer? Café Tacuba, güey Ajá, es cierto Todo el tema de la De Todo el mundo A ver El rock en español, ¿no? A ver A ver Puedes buscar en YouTube Qué hueva, güey No lo busques Si no lo quieres Pero ya hemos dicho Un millón de veces La La idea de por qué Hacíamos la música Que hacíamos Era porque Lo que queríamos escuchar En la radio ¿Por qué? Porque lo que estaba En la radio Estaba de la verga Yo Lo he dicho de broma Pero sigue estando, ¿no? A mí Espérate Ahí voy Voy a decir que está de la verga Pero voy a decirle a Saúl Que no es personal 40 años O sea, yo quiero un chingo Me caen O sea, yo no los conozco personalmente Pero desde que Yo no tengo ningún problema Con ni Saúl Ni los pinches Rubén El gallo El chicho El tuercas Que son los de Cuba Los conoces ¿Cómo vas a tener un problema? Sí, los conozco Los hemos saludado Los saludamos en nuestro rock Sí, pero no se pican la cola Que es lo importante, güey El detalle es Que es como Güey, a mí me vale verga tu música A mí tú me caes con madre Tu música está ojete, güey O sea, nunca fueron seguidores Del pinche rock En tu idioma Nada, güey Para nada De soda estéreo, sí Para nada Me gustaba un chingo No, tú sigues de naco, güey Pero no Yo soy naco No, eras Pero ya estoy en el templo satánico Entonces ahora soy un naco satánico No, es que No es narco satánico Sí, no, ya no ocupas dinero, güey Cuando tú estás en el templo satánico Te olvidas de dinero, güey Entonces ya no es eso Que eres naco, fresa Jorge es white sican Es satánico, güey Y la gente te reconoce White sican Eres white sican Soy white sican White sican Sí, la verdad sí soy Bueno, sobre otra pregunta White sican tánico Pero de la 4T, ¿eh? ¿Otra pregunta? Güey Claro Hubiera funcionado la banda Sin algún integrante Sí, porque te suena la voz Como que vibra Aguando bien pacheco, güey A ver, otra vez repítela, güey Suena como si tuvieras un efecto, güey Es que soy adicto A ver, a la madre Al Cristo, güey Vendes burritos Lastimosamente no Lastimosamente no Pero Yo soy del templo satánico Pero nosotros en vez de burritos vendemos Si me invitas Con madre, ¿eh? White la coche Yo ojal Ahí te va Yo ojal Bueno Ahí te va No No hubiéramos sido lo que somos ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que Si hubiera funcionado Zurdox Sin ninguno de los integrantes Sin alguno Por eso No, güey No, güey No, por eso Por eso mismo te digo No Aunque este güey y yo Hagamos una versión de Zurdox Punk Pop Con drum and bass No va a ser lo mismo No, güey Nosotros De hecho, me va mejor si tú no estás No, no, sí De hecho, te ves No, de hecho, te ves Te ves No te creas No, no Dámelo así, güey Así no Sí No, no, no No hace la fuerza, güey No, 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 güey No, de hecho No, no, no De hecho, por eso digo Te ves Cuando no estoy yo Oye, güey No, no, no O sea Independientemente que tiremos carro, güey Ah, bueno, es carro Es la neta, güey Pues sí, pero La verdad es que Nosotros Hicimos esa música Y ganamos con esa música Siendo los que fuimos Claro Eso es a lo que se refiere a él Si tú separas un elemento Vale, o verga Oye Y yo Digo, sí, sí Perdón No, sí, sí Si quedó ¿Qué danos, puñetas? Oye, es como el traductor agresor, güey Que Yo no digo nada Y Jorge ¿Qué entendiste, hijo de tu perra madre? Pinche chico Che de mierda Te metieron en la secadora, chico Che Yo como fan del grupo Desde que estaba morrillo De hecho, ahorita que estaban platicando De ese pedo De lo de la mansión y la madre Yo me acuerdo que salió en MTV Un pinche video Con Ruth, güey Que no salgo yo, güey No sales tú Yo nunca salgo, güey Estaba grabando este maldicio ¿Sabes por qué? No Estaba pisi, pisi detrás Siempre, ¿verdad? Me imaginé Con mis rupis Desde siempre lo imaginé, güey Sí, mis drogas Y ese pedo Yo no dije nada, güey Exploración, güey Pues es que es la edad, ¿no? Estaba muy joven, güey Cuando yo veía a Zurdo, güey Cuando yo veía a Zurdo Y cuando escuchaba el primer disco Y la chingada, güey Yo tenía una idea, güey De que el frontman de la banda Era mi compadre, el Fer, güey Era yo, güey Pero Te engañamos Quisiera saber, güey Cómo lo veían Desde el grupo adentro, güey O sea, cómo lo veían ustedes, güey O sea, quién era el frontman Quién era el que tomaba la edición Ah, no, Fer, Fer, Fer Entró como frontman Chetes no quería cantar No había otra cosa Chetes no sabía cantar No quería y no sabía O sea, sí sabía Porque toca piano Cuando tocas piano Cuando yo llegué Tenían un chingo de música Y garabatos Y ni uno Tus garabatos Eran ideas Ni uno cantaba, güey Eran Entonces llego yo y Sobres Pam Y se armó la fiesta No seas mamón Punto Nadie cantaba Pues no sé, igual Tienes razón Pero yo digo que No seas mamón O sea, se está dando más crédito De lo que tenía No, no, no Está bien Es lo que estás diciendo Perdón Fer, es Fer De hecho, Fer Se te está mamando, güey Yo me lo estoy mamando Porque soy su amigo, güey Te estoy ofendiendo, güey Dime en cualquier momento, güey Un chingo, mira Me siento Es que me hubiera ofendido Bien cabrón, güey Hombre Yo conozco Yo conozco su Alzheimer No hay pedo Sí, güey Acuérdense que yo Es en la otra dimensión Síganle la corriente Acá en el cotorreo chido Este güey es Sí ¿Tienes otra pregunta, güey? Tengo todavía Claro, güey Por favor, güey A ver, yo sé que Creo que ya le he preguntado Pero me gustaría Escuchar una respuesta De ambos Pero ¿Por qué hablas tan mamón, güey? Es que sí voy a escuchar Un efecto en tu voz Discúlpame Discúlpame No te creas Déjalo No ves que lo zorrillas, güey Perdón Edición, póngale otra voz No pasa ahí tantito el pitch Sí, ponme otra voz Una más agradable Lo ponen de huevo de esponja Por favor Perdóname ¿Qué pasó con maquillaje en antena? O sea, ¿por qué no está? Ya te dije ¿Por qué? Pero ¿Por qué? No entiendes, güey No quedó claro, güey No quedó claro Pero Lo quiero de parte de los dos ¿Por qué no quedó? No, no, no ¿Puedes saber maquillaje de qué se trata? Es amor gay, ¿no? Amor entre dos hombres No, no, no No era así Bueno, güey El detalle es que ¿Por qué dice tú parado ahí En vez de tú parada ahí? ¿Dice tú parada? No A ese le cambiaste Para no verte gay Pero la rola original Decía tú parado Yo tengo la rola original Acuerdo que te dijimos que estaría chido Hacer una rola de amor Pero gay Porque maná Hace la mierda contraria Hacen canciones para Sí Y te quiero Te extraño Pero no te acuerdas Que Marcela y estos güey Nos dijeron que ni de pedo A mí me pelan la verga Esos güeyes Sí, claro Por eso estás aquí Mira Y por eso quitaron la rola Exactamente Ahorita tendríamos un Lamborghini Y me estaría esperando Mi chofer con mi limusina No, no, no Pero por culpa de más O sea, estás confirmando Que por culpa de esos güeyes No, güey No te acuerdas el pedo Que hubo cuando nos juntamos Con el pendejete potro O sea, eres amigo de Chetes ¿O qué? Ya, dime la neta, güey No, güey ¿Quién es ese güey? Ah, ¿o qué? Mira Cuando nos dieron Cuando nos vinieron a decir Lo de las regalías Y yo tenía risa, güey Porque no, chete Es chido, güey La carrilla sana Invítenos, güey A tocar Igual y ganan millones En vez de cientos ¿Verdad? Diez miles ¿Cuánto les pagaban? ¿Cuántoscientas bolas Para tocar el machaca? Cuarenta bolas Y entre todos, güey Cuarenta O sea, ni para pagar Las chelas La caguama Cuarenta bolas O sea, yo no les cobro, vatos No les cobro Nomás que yo Les cojo las rolas Que se van a tocar No, no, no Es curioso, güey Que ahorita Chetes Yo sabes por qué Pienso que Chetes Es el líder, güey ¿El líder de qué, güey? ¿Por qué les coges Qué pinche rolas Ni en su casa es líder, güey Si tú le preguntas a Chetes ¿Cuál es tu rola favorita? ¿Suro? Te voy a decir una rola Que él compuso No se te hace tan pinche De la verga Ese pedo, güey ¿Qué estás, güey? Ego, ego, ego O sea, ¿por qué no decir Que una de Mauricio Nomás porque es mi compa? Yo siempre digo que Chambi, güey Porque canta Chagi Y es la única pinche rola En la vida de Chagi Que va a cantar Y que fue en algún tiempo Famosa Y por eso digo Chambi No es que amame Chambi Pero canta a mi mejor amigo, güey O sea, qué chido, güey Esa es la mejor ¿Por qué no? ¿Por qué los vatos? Oye, Chetes, caliente Y dice esta Y lo hicimos cantar Porque no quería cantar X, güey, ese pedo, güey No quería cantar Chambi O sea, lo que voy, güey Es de que es una mamá Nosotros lo obligamos A que él la cantara, güey Yo lo hacía en la batalla de las bandas Yo hacía Yo hacía Ya pasó un año Y luego lo cambiamos Cuando grabamos el disco Y le dijimos a David Grábalo, güey A huevo de que Pero bueno Eso fue por inmediate Es que estás preguntando A una época de nuestra vida Donde estábamos bien pendejos todos Valeria tiene que decir algo Es que suene bien verga Lo que les está platicando Fernando Porque es su perspectiva Éramos unos puñetas todos Todos teníamos defectos Personalidades diversas A veces Contrarias, güey Es bien difícil Llevar un proyecto Que fue el éxito Tuvo el éxito Que tuvo por la diferencia De mentes Pensando en algo Yo en algún momento Me sentí líder De ese proyecto Me siento bien mal Que no me consideran Ni en los créditos Güey Esto ya te lo había platicado Que vi un concierto De Chetes En donde él canta Las rolas de Zurdo Y pone de fondo El video que salió En MTV Cortan todas mis escenas, güey Haz de cuenta que donde salía Fletch Tú ve a ver a Chetes en vivo Y ve los visuales que trae Y no salgo yo, güey Qué pinche tiempo perdido, vato El editor quiso eso, güey Te la mamaste, güey O sea, te la... O sea, sale este güey, güey Pues este güey O sea, tú sí traes un pedo Nos mandó a la verga, güey O sea, era un punto Me caí con madre Y yo le decía suerte cuando se fue Pero nos mandó a la verga Yo fui de que, vatos No tengo lana Y no estoy ganando lana ¿Qué hago? Me meto a trabajar de godines Para poder vivir O sigo aquí mamándoles la verga Sin ganar nada Y haciendo un vergo de cosas O sea, si me les puse al brinco En el tercer disco Y yo dije Grabo, verga Yo nunca estuve de acuerdo En ese puto presión De grabar un tercer disco A los tres meses De que acabamos de sacar Hombre, sintetizador Pinche discazo Imagínate Pinfly Sacando un disco Tres meses después De Dark Side of the Moon, güey O sea, espérate, güey A que el pinche disco Haga lo que tenga que hacer, güey Los vatos nos querían correr, güey ¿Por qué? Porque éramos La competencia directa de Molotov Y de todos los grupos Que se crean unas vergas, güey Y dijeron No, truenas zurdo, güey O sea, un grupo Que pudo haber sido De culto de ellos Ahora se la pelan El pedo es de que Ahora me da coraje Que ese trabajo De lograr una banda de culto Y el esfuerzo Y el tiempo Y todo lo que le dedique A los sacrificios, vato Sacrifico un vergo de cosas Se lo queden ahorita Unas puñetas Que van a tocar en el machaca O sea, eso es lo que me duele, güey Que ya sé Que registraron el nombre A nombre de ellos No nos hablaron De que, oye, güey Esto es justo, ¿no? Pues tú fuiste el que El que El fundador, vato O sea, algo Vatos Zurdo, váyanse a la verga Como les digo, güey Es como cuando Hablan de tu puta Esa esposa Que se te puso el cuerno Y se quedó Con tu puto patrimonio Es el mismo pinche dolor Que siento yo Cuando mencionan a zurdo Por eso vengo así Todo tatuado Echándole que ríe a este puñetas, güey Que si es mi amigo, güey Nos hemos peleado un vergo de veces Más de las que ustedes creen No, no, no Dos veces Pero de eso traje un chingo, güey No, no, no Dos veces Por viejas, güey No, no, no Se nos para todavía, güey ¿Qué quieren, güey? Pues chismoso Yo no le quiero dar Tú no te metes Estamos en otra pregunta Sí, sí, sí Va, 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 va Si ustedes hubieran decidido Cómo sacar de que Algún álbum fuera de antena ¿Tendría las canciones originales? Uf, claro, güey Cuando estábamos en Los Ángeles Estábamos escuchando El nuevo disco de Nine Is Nails Afuera del grupo En una ban que nos rentaron Con un pendejo Y yo y Jorge Estábamos sentados Escuchándolo, güey Y decíamos, güey Hay que grabar algo así, cabrón Está de la verga Lo que estamos haciendo Entonces Improvisábamos un chingo Incluso ahí Incluso en Los Ángeles, güey En el pinche Cuando nos llevaron Las Chili Burgers, güey Y el Y el Pinche estudio Pedorro De Jason Roberts Nos llevaron y Nosotros escuchábamos Música Ya bien pirata, güey Pero la neta Estaba pedorro A mí se me hizo bien verga, güey ¿Qué? O sea, el Antena, güey No, no, nosotros, güey No, el estudio de Jason Roberts Estaba medio peor No te acuerdas que fuimos a Pero estaba chido, güey No, fuimos a otro Sí Primero llegamos a A setear las rolas No, a lo que voy a ser Que te estoy discutiendo Que cualquier experiencia Aunque hubiéramos llegado Al gueto de Los Ángeles Sagrados Disculpios Estaba así De que a la verga, güey Yo sé, pendejo No te acuerdas Que vivíamos atrás del Twinger Pero no estaba gacho No, pero su pregunta es Que Que hubiéramos hecho distinto ¿Qué preguntaste, güey? Que, que, por ejemplo Con las canciones originales Que tenía Ah, que si Se hubiera armado Un primer disco con eso Nosotros hubiéramos hecho Algo muchísimo más pesado ¿Sí o no? Nos hubiéramos quedado con Si el mano cierra Volador Nos hubiéramos quedado con Pinche no me romperás El pedo Y sigo insistiendo, güey Que la disquera Que nos contrató Tu culo es un reglete Eran dos personas Que ellos decidían Que sí y que no Y yo siento que Ahí estuvo todo el pedo Pero así son las disqueras O sea, nunca van a sacar Algo que tú digas Esto está bien verga Esa es la que menos Van a querer sacar Y te van a pedir un reguetoncito Un trapsito Lo que esté de moda Y te vas a tener que chingar Eso es lo que está diciendo Fernando Eso sí pasó, güey Sí O sea, obviamente Si yo hubiera tenido El primer disco Costó 35 mil dólares Antena, güey No es nada Yo creo que sí los junto, güey O sea, haciendo un evento, güey Y si sacamos Para hacer el mismo Pinche presupuesto Que tenía Zurdo No, pero Análogo, güey Que es mucho más caro, güey Que digital O sea, esos 35 mil dólares Sí, pero Pero nos llevaron a todos A la merga de Los Ángeles Segundo disco fue Nos dejaron un hotel Espérate Segundo disco ¿Cuántos tuvimos? Fíjate, de 35 mil dólares 35 de presupuesto Le subieron a Como 160 mil No sé por qué Y eran 8 productores 20 estudios Un cagadero Y pero estuvo bien verga El disco O sea, el resultado Combino todo ese O sea, no sacrificio Ese experimento, güey Que no sabíamos Qué iba a pasar Pero espérate Y luego maquillaje Es el disco Que la disquera No, pues que ya los tenemos Que correr Y los güeyes firmaron Tres discos Entonces ya piénselos Es lo que dijiste tú, ¿no? Que el último disco Lo grabaron para correrlos, ¿no? Para ya acabar el contrato Sí, sí, sí Entonces yo no estuve de acuerdo Muchos no estuvimos de acuerdo De hecho, David David me da risa Porque dice que es el disco más verga Y el vato nomás toca Como en dos rolas, güey Y de nada, güey Porque no tienes de guitarras, güey Pinche discos Puro chetes, güey Y efectos especiales Del pinta riro Entonces Yo fui rebelde, güey En contra del sistema En el momento en que Ah, vas a grabar O sea, si muchos piensan Que yo estaba De que yo quiero grabar 100 discos Y zurdo No, güey Yo quería hacer algo bien verga Y cuando me di cuenta Que el mainstream Me estaba llevando a un lugar En donde yo no quería estar Y no estaba dispuesto A ser explotado, güey Porque yo creía Vaya, en lo que yo hacía Ahí fue cuando me abrí Y yo dije Pues a ver cómo le hacen Y ya ves cómo son los cabrones Nunca tienen lana Pero cuando los mandas A la verga Luego llega uno De los bateristas más reatos Del mundo Y me suple, güey Para grabar maquillaje Güey, nadie dijo nada Ni David Ni chetes de que, güey Pues que debería ser el Fletch Porque pues son tres discos Él firmó Sí, sí, sí Y luego un día me hablan Oye, güey Pues que como no grabaste nada Porque sí grabé O sea, sí grabé Pero no sé si se usó Lo que grabé Me dicen Güey, hay que grabar Unas marimbas, güey Este, vente Estás pendejo, le dije Y luego un día Que fui nomás a visitar Porque iba a conectar With, güey Y nomás fui para eso Para conectar, güey Porque ahí me quedé Con el vato Toqué el Gua, güey En estático Guarara O sea, ese pedo Es lo único, güey Que está en ese disco De mi esencia, güey Ya Le faltó un vergo A ese disco De que yo Hubiera preproducido Un par de meses Tres meses Antes de la grabación Grabado bien O sea, porque No hubo preproducción Güey, es de cuenta Que ahora bien chistoso ¿Qué rolas vamos a grabar? Porque ya estos güeyes Quieren que grabemos Y pues no teníamos rolas Porque andábamos en chinga Terminando hombres intensadores Haciendo videos Y de gira No había tiempo Para componer Y de repente No, pues ahí tengo Como 50 canciones Para que cojan Y yo Tú y eso de tu papá, cabrón O sea, eso siempre Me quedó así como Una inquietud muy fuerte Y yo decía O este cabrón Se levanta tocando Y grabando Y pensando en música O de dónde sacó 40 rolas Y yo me consta Que estábamos hasta el culo De mil cosas que hacer Entonces me hizo suponer Que su papá Y su padrino Le decían Ándale güey Estas bolitas güey Ahí están güey Y tú las pones como tú Tu nombre Y nomás que se les hizo Un poquito de dinero Y pues bueno Saca al Fletch Porque la batería No sé por qué No la contaron Como un instrumento musical O sea, a mí nadie me dijo Cómo tocar las baterías El otro día puse En mi canal de ¡Ah, chido! El satán está aquí al lado ¿Quién está tocando? Un saludo Se llama The Satans The Satans Un saludo a The Satans Tenemos que hacer un sacrificio En su nombre güey Sí, voy a pedir en el templo Bueno, lo que te estaba diciendo güey Es de que yo siento Que hubo una como Este Agandalle Así lo digo Pero no sé Como una manipulación De ciertas personas No necesariamente De los exintegrantes Porque aquí Cuando un hijo estudia O trabaja Pues también la familia Si nos preocupa Que estés haciendo Entonces O sea, no nomás Éramos nosotros Nos llevábamos bien Pero yo siento Que la presión familiar Hizo que muchos Nos dividiéramos Aparte Vivir en una burbuja Está toda madre Yo nunca he vivido En una burbuja Güey O sea, yo he vivido aquí Y allá De repente tengo un chingo De repente nada Y así ando güey Es mi vida Y ve que pinche Joven me veo El pedo es de que sí Güey Este, yo no entiendo Por qué O sea, qué les pudimos Haber hecho a ellos O sea, eso se los digo Yo a los que me preguntan Que qué les pude haber hecho No sé Díganme Y muchas veces Sale el tema De las drogas Y se malinterpreta O se exacerba Porque yo No consumo drogas Yo fumo mota güey Pero cuando dicen El fechera bien drogadito Mucha gente se piensa En perico Tarponazo Todo lo demás No güey De hecho tronó zurdo Y yo no había probado Un chingo de cosas Y hasta que trabajé En otro jale Que tenía que ver Con videos Fue cuando dije Ah, ahora tengo ganas De ver qué pedo Con los honguitos Y con esto Y fue cuando empezó mi aventura En ese Mi exploración ¿Verdad? De mi espíritu Y la chingada Y yo estaba trabajando En la Coca-Cola güey Y en la Coca-Cola Me hacían Un antidopin Cada tres meses güey O sea Si unos creen Que soy drogadito Porque los demás de zurdo Es lo único malo Que pueden decir de mí Una vez Chetes Me amenazó De que güey Si vuelves a decir Que de esto No se puede vivir En una entrevista Yo voy a decir Que tú coges un chingo Y te drogas Pero drogas Mota eh O sea No drogas Como León de Zoe Un saludo a León Chido vato Estuvo con Mare La del café Iguana Pero bueno Este Y Cerati No le puedo mandar Sardos porque ya se murió Pero con ese güey Pues es un loquerón Pero bueno Eso fue después De zurdo Gracias Eso es lo que voy Que durante zurdo Que ellos no tienen derecho De hablar de que yo era drogadicto Porque fumaba mota O sea ellos Se agarraban el pedo Y no era como que yo Oye Porque no tocas colchetes Ah pinche alcohólico Cuando me han visto Decir que David O alguien más Es alcohólico Que es lo que a ellos Les gusta Es el venenito Que ellos escogieron Vea Todos escogen su veneno Cada quien escoge Su pinche veneno Ya Chingo El editor va a estar En chinga Borrando mi mano Vea güey Luego me voy a traer Así como un gráfico Y lo voy a traer Así pegado Me van a poner a jalar Bien duro Te van a sacar En un gif Échame el material Y yo lo edito ¿Te damos dos preguntas? Por favor Por favor Fritz Me gusta mucho Bueno ¿Qué tal? Date una Yo creo que ya les pregunté Todo lo que les podía preguntar Bueno Vaya Porque los conozco Y la chinga Ya más o menos Me hace todo el pedo Que quería saber Cuando le pusieron Bueno ahí va una Cuando le pusieron al disco Al último disco Maquillaje ¿Cómo les cayó el nombre? ¿Cómo les cayó que le pusieron así Al pinche disco Si la canción es de ustedes? Bueno es que Zurdo Más que hacer una historia Con principio y fin Hace historias interconectadas Ajá Entonces Es como los Easter eggs Que traen ahorita Los videojuegos De que tú juegas el juego Pero Dentro del juego Si eres muy fan Del juego La chingada Te interesa ver Qué hay escondido Entonces Nos gustaba como Conectar cosas Que a veces no tenían sentido Pero si había una conexión Por ejemplo En el video de Pero todo empezó Abre los ojos Sale el conejo Del que salió en Jumbo Sí exacto Pero todo empezó Pues es un ejemplo Que te estoy dando Todo empezó A esa antena Que nos dijeron Cómo se va a llamar el disco Y cómo quieren el arte Nos mandaron unos pinches catálogos Cada quien escoja Y este güey Y yo nos pusimos a ver Cosas de Playstation Y Resident Evil De hecho ahí tiene el disco Si abres el disco Está bien ojete Yo te puedo decir Esto Pero está bien ojete Hecho por niños de 20 años Si me explico Entonces tiene un valor Bien verga A los 20 años No éramos vergas Claro Espérate puñetas Esto está de la verga Esta foto Lo traje yo La foto parezco puñetas La foto esa del cerro La tomó Creo que el cheto No la tomé yo La tomé yo Yo le tomaba el cerro De la silla Mira Mira ahí te va Esto es Esto Son unas imágenes Del Playstation De Resident Evil Ey Y esto juega Resident Evil 1 Y este jugábamos Playstation Yo y Sainz Son Mira ahí está el mono Ahí está el mono La primera vez me dices Sainz güey Pues ya estás llorando Si te refueres Chenalga Pinche Fernando Ahí está el mono Resident Evil Y luego estos chinos Los puso el pendejo de David Y luego cada quien hizo un Cada quien Es una portada Porque no sabíamos Qué chingados hacer güey Y cada quien Y era que Cada quien Así participamos A ver El hombre Si tú Yo hago como puñetas en mi foto güey El hombre O sea porque no Hubo esa cortesía de Oye Flech Ahí te va el arte güey Digo si le cambiamos algo La chingada Espérate No de repente Esta imagen Esperando que saliera Y sale esta mierda güey Espérate tú Pinche No lo maltrates güey Esta Esta imagen La sacamos de un catálogo De imágenes libres De copyright Que nos mandaron De los setentas Ahorita podría ser un meme güey Está con un tatuaje Está chido Entonces No güey No porque luego nos decían Bueno y ahora que van a hacer Colombia ¿Cómo se va a llevar el segundo disco? O sea pa la verga ¿Cómo se va a llevar el segundo disco? O sea pa la verga Haz todo el arte A la verga Sabes que eso es una Es verdad pero no Yo siempre propongo Yo siempre Es bien mentiroso el cabrón Porque el güey siempre anda pedo Cuando te platica las cosas Sí claro ¿Por qué eres tan pedo? Porque Porque no aguanto a los humanos Oye espérate A ninguno de ustedes Hijo de puta Ojalá y se muera No a ti sí No a ti sí Tú y yo sí Yo siempre tuve ideas Y Verónica también Para Nada personal Para el concepto Tú no me has hecho nada Ni chicoche Medio mamón Es que pedo ¿Qué te puedo decir? De re De Es como Es como Manaya Ya te voy Creo que Creo que Tiene un poco de cerveza Tu espuma Esto es patrocinado Por Jimena Es que esta Cerveza Bendita Como energía O sea Cerveza Entre más caliente Más sabrosa Cuerpo ¿No? Cuerpo O sea Imagínate este pedo frío Güey Estaría bruto Güey O sea Sería como pipí de Elefante Bueno 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 Ya no te desvíes tantos Güey Entonces Todos los discos eran así Entonces Si ves el arte Yo ni siquiera Yo ni siquiera Yo ni siquiera Estaba en ese disco Pero yo ya sé todo ese arte Esa arte era de De David Porque sabes todo Fer Eres así como vidente Clary Me imagino que entonces Hubieran hecho algo diferente Con más tiempo ¿No? Artísticamente Pero no Era de que Fernando viaja en el tiempo Sí de que Güey Haz De que Güey Que van a superar No pues a la verga Que David haga todo su arte Vamos a poner sus cuadros Y luego Y luego El video de Luna También Los pinches videos Del pinche David Sobres Porque ni nada Nos valía madre Era de que Eh Sobres Todo el mundo le sacó provecho Y un cabrón Ahí tampoco pongo a pensar O sea David puede decir Que es pintor Y que son los ¿Por qué no pintabas puñetas? Ya ves Pues yo pintaba paredes Vato Porque allá en el templo Güey Pintabas dedos Pinchas paredes Te dan miedo Y la chingada Pared podrías Si no yo la rayo a la verga Tengo algo que decir Güey ¿Pared? Si güey La pared ¿Cómo la rola güey? Pues si güey Y dicen que es de chetes Pero pues nadie me dijo Como tocar la batería ¿Verdad? Entonces este De hecho aparte no es de chetes Es de Green Day Güey Se parece un vergo A la de Taran 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 Hay una rola ¿Salió antes esa no? La de pared Sí güey O sea Pared está idéntica A una de Green Day güey O sea Porque una vez discutimos eso De que Nah güey Este grupo se parece a este Y luego este güey Ya viste este rol Y yo Ay güey Está igual que pared O sea Pues güey Sí Rage Chagas de Machín También Casi casi tocábamos Rolas de Rage La de No hago sueño Creo que es Una combinación de Rage Con Beastie Boys La de O sea O sea O no sé güey Ese tipo de Disonancias Rapeadas Este Yo creo que ese era El concepto ganador Que luego Se distorsionó Mucho por la Mal convivencia Que tuvimos Los integrantes La O sea La mala convivencia Que tuvieron Empezó Cuando separaron Cuando tuvieron que hablar De lana Y separarla El pinche manager Puñetas En vez de mediar El vato dividió Güey Es como López Obrador Buena Saludos Es cierto Un saludo a mi querido Viejillo Saludo Chingón la 4T Yo te apoyo Bien cabrón Pero si Un saludo a tu hijo Y su casa en Houston La primer Para mi en el orden Es la diferencia de edad Mandó a la verga Muchas cosas Y en segundo lugar Que se pudo haber manejado Esa energía De ese equipo De ese grupo De personas Pero agarramos Un manager Que andaba más Por el billete No puedes tu agarrar Un manager Con otros grupos Más famosos Que tu Porque la atención Va a estar en el billete Esto es un consejo Que siempre les he dado Fue un error Haber estado Con nuestro manager Porque ya traía control Ya traía plastilina Entonces yo perdía Mis pinches platillos En un avión Y me mandaba A arreglar el pedo Y no podía Porque él había firmado La entrega de los O sea su jale Y luego cuando Hablándole del güey No pues que ando Con plastilina No es que ando Con control machete Y yo pues ve a chingar A tu madre De hecho Lo corrimos dos veces Y no sé quién Lo volvió a invitar Me imagino quiénes Que son los que traen El pedo ahorita Y yo te decía Yo Chagui lo quiero Un vergo vato Pero si ha sido Una falta de respeto Sobre todo Verlo hablar de mí Diciendo una mentira De que habla conmigo Y yo le digo Que no puedo Si puedo vato Puedo hacer un chingo De cosas Y si me vas a pagar Yo creo que Con madre Pero yo no lo hago Por eso O sea yo lo haría Por los fans De que que verga wey Que los que trabajan Conmigo ahorita Que sus papás Son fans míos Twitter Y los morros Ni nos conocen Que chido Que nos Invitarlos al machaca Véngase wey Twitter Todo Pela a la verga Pinche Twitter Twitter a la verga Chido wey La raza del templo No porque dicen Que tú y yo Estamos peleados wey Pues si no Tus pinches fans Ah no a mi me cagas No wey es que yo tiro carrilla A mi me cagas Porque eres chaparro wey Gracias wey Si Perdón A mi me cagas Porque eres alto Pero Sigue vero Si 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 Ok El beef entre Fernando y yo Es irreal Es fe Así como el beef entre yo Y Chet es irreal O sea yo No no Tus cientos Ustedes eran avergazos wey Ay wey Tú le dices prognacha wey No se que pedo Yo Yo nunca le he dicho A Chet es prognacha Digo que toca de la verga wey Esa es mi opinión Muy válida No estoy diciendo nada malo wey Tampoco me gusta El Bad Bunny Un chingo de wey Pos malón A huevo Pos malón Pero si Pos malón Sobre Otra pregunta puñetas O sea me dice mis puñetas No 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 O sea que me preguntes algo más puñetas que lo que ya me preguntaron Por supuesto Ellos pueden decirme lo que sea Y yo voy a estar Por supuesto No es cierto Ah era serio este pedo No si quieren Dale una Dale dale wey Últimas preguntas Últimas preguntas Por favor Uriel Ok 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 Es que Oye un poco nervioso Oye sigue Vero Ya se te ocurrió una Mira vamos a darle una una y una Sobres A Liz A ver Por fin A mi me interesa Que consejo le darían A los músicos de ahorita Yo ya saben Que chinguen a su madre todos No pues el detalle es que Antes Queríamos copiar Lo que no existía en el radio Y ahora todos quieren copiar Lo que existe en el radio No en internet Lo que sea pendejo Ya nadie hay en el radio Por eso es lo que sea Ya no está De hecho Opus 100 Trapper Keeper No 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 Si 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 Una de las Una de las razones por las cuales Ganamos siendo Los seis pendejos Que fuimos wey Es porque éramos Originales No queríamos hacer nada De lo que estaban hechos wey Y así hicimos Música bien verga wey Y Dentro de lo que Todos quieren creer wey La realidad es que Nosotros éramos Cinco nacos Sentados en una Pinche maderería Horas Creando música Se te olvida el hecho Que te da una ria Que es Que es Espérate espérate Voy por allá O sea tal vez por eso Pegamos wey Yo sé wey Ahorita pongo tu logo Para que te contraten Y en las fiestas Y reuniones de las tías Saludo al templo Al templo Al templo cristiano No 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 Cristiano Ronaldo Independientemente wey De lo que la raza Quiera decir Nadie va Nadie va a estar En el momento En el que estábamos En una pinche En un cuarto Lleno de cartones de huevo Cinco weyes Cinco weyes Con una Con una alfombra Haciendo música Entre todos wey Y que después Después Nos quitaron ese pedo Metiéndonos Al sistema Al sistema de Así se hace este pedo Todos Usted Cada quien Exactamente Nos metieron al sistema Y nadie me va a poder Venir a desmentir Yo estoy virgen El que me quiera pagar O sea Neta wey O sea No es que me cague Que me pagan O sea Si me gusta que me paguen Pero por trabajo No por lo que más Me gusta hacer Yo por eso no soy músico Soy meloma Pero Fer Fer es músico Y es productor Y de unos garabatos Hace algo Bien vergas Jorge Jorge cuando tiene ganas Te hace los mejores Las mejores secuencias Y el mejor tiempo Otra cosa Pero necesitas que se concentre Si no está cabrón No wey es que Es que El problema con las drogas Es que se me acaban wey Bueno pero contesté tu Tu pregunta O sea Mi consejo es Antes Esto no va a salir Verdad en tu programa Si no De hecho ya estamos hablando Con el editor No hay pedo wey Wey ya está pagada Ya está pagada Ya está pagada Oye wey ya te habló Samuel wey Para ver el pedo ese Ya está pagada Las cámaras No de lo del machaca Que el helicóptero Y que iba a llegar En un paracaídas Iba a caer arriba El pinche baterista Y Ah perdón Están escuchando wey Perdón perdón Ah 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 Pero si si vamos a ir al machaca No hay a ver a sordo En los noventas En los noventas Buscábamos entre camaradas Quien era el mejor solista De una banda de metal Tipo Wow no mames Escuchaste ese solo De Marty Freeman En la de Holy Wars Y la verga Wow Esos eran los noventas Ahorita La gente no sabe Ni que verga Ese es un solo cabrón Ya ya Que no está acompañado Por ejemplo Cuando nos sentamos Tú decías Escuchaste este pedo Que hizo Neil Perk En la de Y luego No si tú Lila verga Ahorita wey Les vale verga Quien Como se llama el músico Y porque crees que le vale verga a la gente Porque ya la vida Ya es desechable wey O sea todo es plástico Todo es fake wey A la chingada O sea lo que estoy haciendo ahorita Puede ser fake Como tus tatuajes O sea puedo estar bien cagado Con zurdo Y querer inventar su madre Pero no No lo voy a hacer Como tu inteligencia Eso es fake O es real Fake Plástica Un saludo Como tus chichis A todos mis compañeros Si no saben Voy a rezar Jorge Es Quiere Quiere ser de la nueva No 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 quiero Soy Tu pregunta Oriel Musicalmente Trabajarían algo juntos De nuevo Ah siempre hemos Si pero tendrían que ser otro género Que no sea Ni parecido a su Hicimos una onda Drum and Bass Es un chingo Y luego este wey Quería ser una Yo estaba pensando Una polka Una cosa así Más Como No o sea no tenemos límites Porque este wey toca Muchas cosas Toca piano Este Programa O sea Secuencias Multi Task Multi Instrument Wey se la mete sola Motherfucker I get the girls I get the drugs I get the party going Entonces como No ocupo nada wey Que ocupo Si se armaría Vale Pícale rec No hemos intentado Otras picadas de fundillo Y ojalo wey De hecho Muchos me han preguntado Que así como una fantasía Mojada de ellos Les gustaría que fuera El machaca Y me subiera Al escenario De repente Y les digo Pues si depende Que tan Tan Depende Que tan Tan Que mamada Vamos vamos Que tan Hasta el tronco Este O sea Si no hay motivación Para subirme A hacer algo Pues no Pero Ya nada wey A mi Va a estar bien difícil Que me inviten A menos de que se muera Chetes Que de hecho Voy a pedirle A mi A mi salvador Que me ayude Con No hombre A la gente Un saludo A las ardillitas Este Y pinche Chaggy Chingas a tu madre Si no De mejores veces Me han corrido Pinche Chaggy De la verbia Compadre Yo al chile Al chile Yo y Uriel Vamos a ir Al machaca Vamos wey Al chile Si quieren A mi voy a estar Yo lo voy a hacer Por nostalgia Y porque el chile Vaya Yo considero Que el grupo Es todos juntos Mámalos wey No hay pedo Pero yo sigo Mamando al grupo Por lo que es Por las canciones Y la chingada Como te iba a ver A ti Y la chingada Este Yo respeto Que estés de la verga Wey Te cuento Desde el pinche 98 Wey Este Y es un pinche Placer Wey Enorme Estoy quejado De que estén Aquí conmigo Wey Ah Bueno eso es otro pedo Wey Aparte Yo pensé que estabas Hablando de zurdo Wey Ustedes dos Wey Y todo el pedo Wey O sea Neto ahorita Que dijeron ese pedo De que si los invitaran O si les dijeran Sabes que Lo armamos Wey Imagínate No hemos No hemos estado Jorge y yo En una entrevista Juntos Desde Hace 20 años Wey Yo creo Pedo Solo molido Te voy a pedir Agüero Como va a estar el pedo Aquí con las regalías Va a salir también En todo Mecastra Esto es exclusivo De Pepi's Music Shop Bueno ahí luego te va a llegar Una requisición Wey No Y una facturía Quiero decir que ya compré El nombre de zurdo Wey Ya Ya Se me olvidaba Wey No pues que ya empezó El grupo Como edición Podemos seguir platicando Si no se acaba la pila O el audio No sé Sin pedo Wey Esta verga ¿Cuántos minutos nos sirven Como uno No De los Uno Uno O sea Tienes como un minuto ¿Te arreglas eso? Está chido que O sea Venir los dos Y que veas los puntos de vista Y veas la diferencia De pensamiento De uno y de otro De la perspectiva De Cómo Él vio las cosas Cómo yo hice las cosas Al final de cuentas Al final de cuentas Hay mucha gente que piensa Que yo y este wey no hablamos O que yo y David no hablamos De que wey Ustedes que chingadas vergas saben wey Wey Está súper chido Que se le llevan como compas De hace años wey Wey Yo La O hace 2015 Cuando vino No sé wey No vino 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 Saúl Vino Vino Saúl Con Jaguárez A la escena Y me dijo Tráete a Mars Band ¿Quién? Saúl Saúl Con Jaguárez Y me dijo que tocaran En la escena wey Era un Halloween Saúl Que wey Se me la pela Si yo sé wey Pero no son competencias De Pilinga Un saludo Markovich Oye Y Y Ahí Vi O sea Yo iba De que pintado De Halloween Porque era el día De los muertos Y la chinga Ya había contado Ese pedo Y ahí estaba afuera Chetes con Carmen Me acuerdo que salí Y le hago Hola güerito El wey De que pensó Que le iba a golpear Y yo Es neta wey Así wey Que loco wey Así Es neta O sea que ellos Te tienen miedo a ti Y como yo soy tu amigo Por eso tampoco Me invitan a mi Claro A huevo wey Funcionó putos Yo pensé que iba a tener Que pedir las disculpas Y la chinga Hombre Que se vayan a la verga Esa es la toneta Tú y yo estemos bien compa Mira Ni el chagi wey Ni el pinche chagi wey Saludo flipi Wey Un chingo de gracias Por venir A mi piñata wey Vamos a despedirnos Si es tu una piñata Neta estuvo super verga wey Super verga wey Super verga Super diferente wey Si porque muchos puntos de vista Los comparten entre ustedes wey O sea muchas cosas De como pasaron wey Las ven iguales Ustedes dos wey Pero muchas no Muchas no también wey Claro wey No Más que si O sea somos más similares Si Lo que pasa es que nos pasó Lo mismo pero diferente Lo vivimos wey Lo vivimos Este wey los mandó a la verga Si Yo también Pero haz de cuenta que Yo no me salí a surdo Para hacer otro grupo Yo me salí para trabajar Para mantener a mi familia O sea ahí Yo siento que debería haber O sea que no me juzguen tanto wey Por Por de que oye wey No hay lana Pues otra cosa ¿Verdad wey? Claro wey Claro Y créanme que ahorita estoy estudiando Para dar clases O sea Yo puedo dar clases Pero quiero dar clases buenas Y ya me invitaron a una escuela Y ya luego les pasó el chisme No De hecho aquí pepís Aquí quiero dar clases wey No te dije que yo te rentaba aquí Ah si me dijiste claro wey Cuando guste wey Y ponemos aquí un póster acá Mamá como el del machaca wey Sin pedo wey No 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 pero Como quiera Para la banda Para la banda Que vio el cuarto El podcast Con el que yo vine Que Lo vieron un chingo de gente wey Si de hecho soy el segundo lugar De los podcast Cabro te fijas en esto Cabro wey Es que él hace analytics Es que él hace analytics Es que él hace analytics Yo soy Yo soy Data analytics De hecho nada más ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué quiere la gente? Dame carnita No 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 Pero es que la diferencia es que Si el Fer no se presea Ándale Ah invitado a Tomecastra Ah si Ah no no Vamos a ir Vamos a ir a hacer Tomecastra Te quiero invitar a mi podcast Vamos a hablar Lo que quieres traer Vamos a estar ahí En el podcast Del science El Tomecastra No gracias por invitarnos Pero Máscara te voy a juntar Con el Chaggy wey A mi me da risa Imagínate que padre wey Si wey No Chaggy si idea Si le digo que vas tú Si le digo Ven a mi podcast Chaggy me hace Ah vete wey Este La diferencia de cuando vine A tirar carro yo solo Porque estábamos Tirando carro Pero esto ya es una Opción Esto es una onda Ya más Seria En cuestión de Wey Así es como es Este pedo Y esta es la historia De los Porque tú y yo Somos los de la historia Wey No estos wey No estuvieron Perdón Di Así es este pedo Pero Así es este pedo O señala pa allá Es que yo estoy aquí wey O sea yo no soy tu pedo Vamos a despedirnos Vicky Doña Alicia Muchas gracias Doña Alice Yo no me quiero despedir Subi one Yo quiero que subi one Vamos a seguir aquí Soy Alisa Y Alisa Fritz Fritz Señor Fletch Que Que quien eres Despídete No hombre que hueva Tú ya saben quien soy Soy una verga No ves que traigo abogado Representante Paparazzi La gente ya sabe quien soy De hecho todo el mundo Está haciendo este pedo por mi wey Esa es la verdad Yo soy Chates ¿Qué? Yo soy Marisa y Terrafina ¿Qué?